No se muestra ahora mismo, pero sí, ahora se va a empezar a mostrar. ¡Hola! Vamos a... jugar a Doom The Golden Souls 2. O Doom The Golden Souls 2. Vamos a hacer una serie nueva, que vamos a hacer fangames y mods de juegos en los que coger un juego y lo modifican de otra forma, y extender la vida así de los juegos, ¡que hay muchísimos! Así que eso. Y no sé cómo llamar todavía la serie esta, pero a lo mejor lo llaman a más que fangames y mods o algo sencillo. Pero de vez en cuando, en lugar de hacer juegos carcamales y juegos retos, vamos a hacer seguramente algún mod de algún juego retro también, porque es generalmente de lo que más hay. Así que eso. Doom The Golden Souls 2. Un mod de Doom inspirado en Mario y otras sagas. Creo que hay más cosas aparte de Mario. Pero de Doom, digo, si voy a empezar una serie de mods, voy a hacer la del juego que más mods tiene en existencia, estoy casi seguro, que es Doom. O en este caso, Doom 2. Utiliza el motor, la mayoría del Doom 2, porque tenía más armas y esas cosas. Bueno, tenía la Super Shokun. Y algún enemigo más. Sí, tenía el ciberdemonio este. Pero ya está. Y le meten movidas. Así que vamos para allá. Dificultas. Uh, voy a poner la intro también. He jugado un poco al primer nivel para ver cómo... Para ver si funcionaba, en general. Y la dificultad... A lo mejor luego se la subo incluso más. Pero voy a poner... La que sería similar... Vaya. A... A ultraviolencia. Por lo general esto sería... Vaya. Tengo la garganta hoy en cuanto empecé a hablar. Supongo que esto es similar a ultraviolencia. Lo que pasa es que... Estuve cambiando las dificultades y parece que no spawnean más enemigos. Una cosa que hacía el Doom es que cuantos más niveles de dificultad... Aparte spawneaba más enemigos. Pero a lo mejor lo pongo en la máxima dificultad. Es entretenido. Pero... Solamente juego al primer nivel. No sé los siguientes como difíciles serán. Voy a ponerlo en esta dificultad. Porque normal los enemigos disparan muy lento. Y que sé lo que Dios quiera. Y tiene intro, así que preparaos. Tum, tum, tum. Ah, bueno. Músicas todas de Nintendo. Que va a decir así a bloquear en todos los países. Pero bueno, espero que no. Copyright me pillará seguro. Nada más que por la musiquita. Así que habrá anuncios en el vídeo. El marine del Doom con el conejo. Que salía al final del Doom... No recuerdo si salía al final del Doom 1 o al final del Doom 2. Creo que era al final del Doom 1. Que salía la cabeza del conejo ahí. Sí, que se veía la tierra de fondo. Que era la introducción al Doom 2. No sé cómo estará el volumen. Si es un Youtube a lo mejor lo puedo arreglar. Pero... Este juego tiene volumen altísimo. Se lo he bajado y a lo mejor me he pasado bajándolo. O no es suficiente. Ya veremos. Es el ciberdemonio Bowser. Ya había otro mod de Golden Souls que se llama... Antes que este. Este es el segundo. Al primero no lo he jugado. Pero... Tal vez lo juegue. Ya veremos. Le digo, he empezado por este porque ha salido hace poquito y por qué no. Las almas doradas, las Golden Souls son mías y con su poder el icono del pecado que era el jefe del Doom 2. Se levantará de bla 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 bla. Pues eso es bueno. No me dejas agajar. Y puedo, cuando salto... Tiene el sonidico del Mario. Y para empezar se puede saltar, que en el juego normal no se podía. Aunque luego en todos los motores... Estoy utilizando GZ Doom, que es el motor recomendado que piden. Introdujeron cosas como saltar y agacharse. Que no vale honestamente para gran cosa agacharse nunca. Pero algunos mods lo pedían. ¿Me podré colar en la chimenea agachándome o no? ¡Vamos a ello! Y podemos pegar puñetazos a cosas. Como ya digo, he probado el primer nivel. Tiene una Switch. Y lo peor de todo es que tiene la Switch con los... Siguen sin gustarme los mandos azul y rojo. Es raro. Ponme los negros, que quede bien con el resto de la consola. Pero bueno. Pistólica. Doom Marine. Y vamos para allá. El juego este tiene un problemilla. Me tiene mapa del mundo. Y tiene tienda para comprar. Pero ahora mismo no tengo monedas para comprar na. Hola, cariño. ¿Qué pasa, Crash? Bla, bla, bla. Has pasado mucho tiempo desde nuestro último enfrentamiento. Estoy vendiendo cosas. Compra cosas. Puedes comprar corazones y armaduras e historias. Y luego eventualmente mejorar las armas. Necesito 15 monedas grandes. Como ya digo, he probado el primer mapa. Tienen monedas escondidas. En plan como los secretos del típico Doom, Doom 2. Y son difíciles de encontrar bastante. Bastante bastantillo. Para encontrar una vez tire media hora. Ahora lo mostraré porque voy a mostrar el primer nivel habiéndolo jugado. El resto no los he jugado todavía. Y 15 monedas va a costar. Pero si me mejoran la pistola... Bueno, es. Aunque en cuanto me dan la escopeta, dejo de usar la pistola. Pero bueno. Niveles. Tiene mapa del mundo y todo. Para ir eligiendo niveles. Y esto está... Curraete. Pero vamos para allá. Las plantas tienen que... Salir para atacar. Revelando su punto débil. Cartelicos con la textura del menos 64, si no recuerdo mal. Y lo que mola del Doom, que todo son texturas en realidad. Lo mires por donde lo mires, siempre te está de frente. Estadate quieto ya. Y las monedicas son importantes porque las voy a necesitar para comprar... No armas, pero armadura, vida y todo eso. Espero no tener que necesitarlas. Estas son invencibles hasta que no sacan la cabeza. Temática de Nintendo con Doom, porque ¿por qué no? Todo pega. No es el primer mod de Mario que hacen de Doom, ni el segundo, siendo esta la segunda parte del mod este. De Doom te puedes encontrar literalmente todo. Cualquier cosa te ocurra. De Aliens hay un puñado. Estadate quieto ya. Estoy por lo mejor incluso a subirles mala dificultad. Los enemigos... No me... No me resulta mucha amenaza, por lo menos en el primer nivel es el único que he jugado. Y me gusta estar esquivando en todo momento. Tu uso de levantar o el único cansinacas. Y la para arriba, gracias. Voy a intentar recolectar todas las monedas que pueda. Lo primero va a empezar un secreto aquí ya. Que no sé si te lo ponen como secreto, pero monedas es bueno. Bueno... Ah, una cosa... Que... Va a ser... Evidente. Voy a morir más por el propio escenario, por el plataformeo que te piden hacer... Que por el... Que por los enemigos. Los enemigos no me dan muchos problemas. El escenario en sí mismo, tener que plataformear... En un juego... En el Doom, con la velocidad que tienes, que mírala. Eso sí que va a costar. Y tienes que recargar, que en el Doom normal no hacía falta. Han modificado las armas. Y para empezar, secreto, aquí que se veía... Va a coger una moneda grande. Sé dónde están. Si os fijáis, arriba a la derecha pone monedas grandes. No puedo apuntar, pero... Mirad para arriba. Eh, eh. Monedas grandes. Quedan dos. Hay tres por mapa que yo sepa. Y checkpoints. ¡Levántate! Soy muy cansina, tengo que esperar a que se levanten. Y las armas las han modificado. Tienen disparos secundarios. Si disparo con el botón izquierdo, puedo disparar dos veces. Si disparo con el secundario, disparo los dos cartuchos de una. Y coger todas las monedas, que las monedas son importantes. Mmm... Voy a ver los siguientes niveles, pero estoy de verdad por subir la dificultad. Más todavía. Quiero enfrentamientos... Al borde de la muerte. Lo que pasa es que... No han metido más enemigos, pero te quitan más vida y son más rápidos. Planticas... Hay distintos mundos. Este es un mod que es como un juego completo. Así que... Nada, lo voy a dejar en esta dificultad a ver hasta dónde llegamos. Y ya está. Pero me gustan que los enfrentamientos sean más caóticos. En el Doom viejo. Voy a subirme un poco el volumen. Lo tengo bajo. Y coger muchas monedicas. Luego compraré la armadura, supongo. Disparar por disparar es tontería. Ahora que puedes saltar como en los escenarios... Lo que no me gusta mucho del mod este... Es que los campos de batalla son pequeños. Las plataformas son pequeñas. Te piden moverte verticalmente y no estoy acostumbrado a moverme verticalmente. Porque no era una cosa que existiera en el Doom original. Vamos a bajar. Buenas. Por otro lado. Y el plataformeo, como ya digo, me va a matar un montón. Me he saltado... Ah, no, no. Sí, no me he saltado ninguna moneda todavía. Que no me acuerdo de los sitios. Tú pensaba que te había matado ya. Me están disparando por detrás. No te importa. Gracias. Voy a tener que aprovechar los saltos. Lo he puesto en la penúltima dificultad, ¿no? Sin contar la amarilla. Que es lo que suelo hacer. Dale a la cosa de darle. Y... Esta moneda me costó un huevo verla. Míralo ahí. Qué desgracia. Vamos a... Tuvieron que haber modificado la velocidad del personaje. No, el personaje se mueve a la velocidad de Doom. Esta es la velocidad normal del personaje. De toda la vida. Ah, ¿qué hace ahí un caco demonio? Fuera de aquí. La dificultad que me han puesto es tener que recargar las armas. Eso sí que no estoy acostumbrado. ¿Dónde está... El matojo? Creo que estoy bien encaminado. Vale. Ahí estaba la otra moneda. La segunda. Falta una. Pero la última sí que la encontré descarada. Esta de en medio me costó un huevaco. Y el resto de niveles, como los he jugado... Mucho del tiempo a lo mejor me voy a pasar buscando moneditas de los huevos. Vamos a coger vida. Y vamos pa'lante. Lo que sí que voy a hacer es... Coger moneditas todas las que pueda. Que en todos los recovecos meten. Voy a morir por plataformeo, ya digo. Los enemigos no tanto. Pero por... Viendo el trailer del mod... Los siguientes niveles tienen menos plataformeo, creo. Creo que es en este mundo cuando hay muchas plataformas. Luego ya veremos. ¿Dónde está el cacodemonio? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo odio el ascensor este? Podías quedarte arriba. No sabía que estabas todo aquí. Yo solo quería coger monedas. Muchas monedas. Vamos. Mierda. Malgastado. Munición... Hay bastante. Pero en la tienda te venden. Así que imagino que será limitada. Así que no quiero malgastar por malgastar tampoco. De esta forma. Ven aquí. Que sé que luego hay otra de las que escupen más rápido y son más cansinas. ¿Quieres levantar cabeza? Levántate. Gracias. Y ahora vamos a por esta. ¿Sabes qué? Tengo que mirar... Ah, bueno. Y el último secreto. Como me di cuenta que te podías subir a los árboles. Me di cuenta que podías subirte al tejado del laberinto. Y aquí está la otra. Ya está. Voy a hacer una cosica. Ah, ¿tú qué haces aquí? No te recuerdo. También solo lo juego una vez. Nivel completado. Son larguillos los niveles, quieras que no. Para tener que ponerle dos checkpoints ahí en medio. Esto me ha guardado partida. Si intento cargar partida... Vamos a hacer una cosa. Voy a guardar partida. Y vamos a repetir este nivel. Y lo voy a poner en la máxima dificultad. Porque mola que le cambian el color a sus enemigos y la forma. Nada más que porque sí. Por más... Ver el movimiento que hay que hacer. Que me encanta el movimiento del de un viejo. El del nuevo menos. Aunque ya digo, luego le di otra oportunidad y lo jugué, pero... La movilidad del... De los Doom clásicos. Mola más. Distintos enemigos. Disparan más rápido. Bueno, distintos recolores. Creo que son los enemigos... Bueno, salvo estos que son nuevos. No tienen más vida. Pero sí tienen más velocidad de ataque y más movilidad. Me están disparando por ahí arriba, pero bueno. Si veo que puedo, lo voy a jugar en la máxima dificultad. Qué demonios. A lo loco. Mira los perros. Mira cómo corren los perros. Creo que son los enemigos estos. Creo que son de un mod que no recuerdo cómo se llamaba. Que metía más enemigos con más dificultad. Bueno, vamos para arriba, que esto ya está. Pero creo que tienen la misma vida. Y casi es mejor para las plantas porque están todo el rato descubriendo el punto débil. No tengo que esperarlas yo. Creo que voy a subir un poco la música. El total copyright está pillado ya. ¿Sabes? Pero es que se oyen muy fuertes los disparos. Un poquitín. No sé por qué tenía configuradas las barras de sonido así, pero... Así las tengo. Seguramente alguna vez que jugará. Levantar cabeza rápido. Que os quiero matar rápido. Venga. Y como ya digo, el mayor problema lo voy a tener plataforma seguramente. Aunque seguro que dentro de dos o tres niveles me arrepiento. Vamos, perretes. Vamos, perretes. He cogido el checkpoint sin querer. ¿Sabes lo que me falta? Que se pueda rebotar en las cabezas de los enemigos en plan como el Mario. Ya que está basado en eso. Pero así los combates por lo menos son más emocionantes. Baja para abajo. Y coge cosas. Los cacodemonios están chulos como los han puesto en el mod este. Ahí tenemos uno. Si te acercas, tiran fuego. Estate tranquilo ya. Mierda. Y las plantas esas se envenenan. Que eso sí que es un incordio. Por eso te va a matar de lejos. Que no puedes llegar a por mí. Ya te morirás. Como no tienen más vida. Solamente atacan mejor. Esta parte va a ser entretenida. Me aprovecharé de la pared. Camperismo máximo. Esa planta sigue viva. Así que sigue viva. Adelante siempre con arte. Vamos para arriba. Repetimos el nivel pero... Así los siguientes se dan. Habrán muchas más muertes. Que eso siempre mola. Morir como un cabrón. No se da a ninguno de los dos. Una cosa que tiene el motor del Doom. Y no sé si es el mejor momento para demostrarlo. Au, 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 au. Que es que tengo un cacodemonio detrás. Es que no importa la altura que dispares. Como el Doom 2 era realmente un juego bidimensional. Pero que luego le ponían una altura. Y no podías mover la cabeza en principio en el Doom clásico para arriba y para abajo. No importa hacia qué altura mire. Siempre que mire en la dirección del enemigo. Le da el disparo. Aunque dispare a cuenca para arriba. Y de eso te puedes aprovechar. ¿Lo veis? Así que no hace falta tener súper mega precisión con los disparos. Eso es bueno. Dame vida porque quieras que no me estoy dejando pegar. Esa planta de ahí sí que me va a dar problemas esta vez. Voy a campearla como un desgraciado. Lateralmente sí que tienes que apuntar. Pero por arriba y por abajo no tienes por qué apuntar, mira. Ah, disparada la planta. Mira qué puntería tengo. Estúpidos cacodemonios. Me cago en la Renfe. Uf, el plataformeo. Dame monedicas. No tengo checkpoint. Pero a ver, vamos a intentar hacer esto otra vez. Y bien. Sabía que tenía que acabar ocurriendo. ¡Hola perros! He vuelto. Esa moneda... Me va a llevar por el camino de la amargura. Creo que le he tocado a algún botón sin querer. Y he desactivado el correr automáticamente. Y no sé a qué le he dado. Ahora no estoy corriendo. ¿Qué he hecho? ¿A qué botón le he tocado para dejar de correr? Al tabulador. Vale. Ya está. Tenía el dedo... Tenía la mano descolocada cuando... He muerto. Vamos a hacerla rápido que este nivel lo hemos visto ya. Morínse por ahí. La planta venenosa desde su casa me ha dado. Las plataformas, como ya digo. Me van a hacer esto todas las veces. Que quiero jugar en esta dificultad que mola más. No me obliguéis a repetirlo cien veces por las caídas. Es lo que menos me gusta. Las caídas. Como tienes que estarte moviendo constantemente para evitar los disparos... Mórete. Los accidentes ocurren muy comúnmente. No había recargado del todo. Oye, 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 oye. ¿Qué coño es esto que no te ha dado? Algún día tienes que jugar al mod de Nuts. No sé cuál mod es, pero te refieres al típico mod este que son cien mil enemigos que siempre están. Me gustaría coger las monedas. Voy a hacer una cosa. Voy a coger esta vida que no he cogido antes que es más grande. Pero si al final me voy a caer en el mismo sitio, no hacemos nada. Gente. Vaya, qué puntería yo también. Tengo que conservar mi vida. Mod de Overwatch. Hay un mod del mecha de D.Va ya. Si pensáis en cualquier cosa, lo más probable es que haya un mod de Doom para ello. Están diciendo en el chat que podría haber integrado a lo mejor, pero no sabía si me iba a caber en alguna parte. Mod de Overwatch. Ahí por lo menos del mecha de D.Va. Y no sé si hay alguno más. Seguro. Hay mod de todos. O sea, ante la duda. Hay mod de Doom de ello. Au. Muy seguramente. Lo que no he visto todavía es si hay algún mod de estos de Battle Royale. ¿A dónde estás yendo? Pero supongo que sí. ¿Por qué no? Au. Esa me la he comido yo con todas las de la ley. No te mueres ¿O qué? Vale. No te mueres ¿O qué? Vale. Vale. Ahora voy a ir falto de vida. A ver, tengo que gastarme las monedas. ¿Será posible? Para comprar vida Esa planta está muerta, vale Si me va a matar la moneda Ya lo verás tú Oh, Dios mío Me ha matado a un cacodemonio desde su casa Esto va a resultar cansino al final No he visto dónde estaba ese cacodemonio Podría intentar asegurar Primero no voy a entrar aquí a lo loco Y quien dice que no, dice que sí Quiero la escopeta, la necesito Para mis cosas Ahora es cuando me está matando el plataformeo Que era lo que decía que iba a matar No calculo las distancias, na Corre Vale, no te acerques a la planta menos A que pierdes la vida Y a seguir campeando Voy a bajarle más el volumen a los disparos Por Dios, están altísimos La música hace el Mario RPG, eso sí Pero de según el nivel cambia de música Los sonidos están exagerados No oiremos los boing boing de los saltitos de Mario El efecto este Típico mucho Pero es que los disparos están exageradamente altos Y es que aún al mirar la pistola Por Dios, es ridícula Vale, ahora no he perdido toda mi vida haciendo ahí el tonto Tengo que acordarme de que ahí me quedan más balas de escopeta Que luego me faltan cartuchos Deberían que darles un disparo a cada cacodemonio O tal vez no A veces disparo las dos veces sin querer No quiero gastar tanta munición Que mantengo pulsado el botón demasiado Y hace papam los dos disparos de una Coge las monedas que me han dicho que son importantes ¿Y dónde está el cacodemonio que me campea? Creo que es el del puente que estaba por ahí Porque este me lo cargué Qué manía, me tienen los enemigos Mira las balas como llueven No sé por qué estoy con la escopeta para matar a ese Planta, gracias La otra planta Si llegas hacia mí No sé por qué estoy usando la pistola Pero bueno Y no tengo mucho espacio para maniobrar Pero qué le vamos a hacer Solo porque paso Míralo ¿Tú de dónde sales? Porque paso de volver a hacer el salto este a por la moneda Y volver a morir ¡Hala! Estaba yo en mi pueblo Y aún así Moneda Me llevas por el camino de amargura Vamos a llevarnos bien Creo que no he matado al cacodemonio esta vez Y lo voy a tener encima Ya está, joder Que me jode morir por el plataformeo No se ha visto Qué chetos, ni chetos Uf Vamos a progresar Por Dios Que esto He hecho este nivel así en difícil Porque me ha apetecido a mí Pero quiero verlo de lejos Que puedo llegar en la máxima dificultad Solo porque sí Aunque me gustaría mostrar mundos Eso va a ser un problemilla Coge monedas Cógelas, cógelas, cógelas Voy a comprar armadura en cuanto pueda Porque los enemigos tienen un montón de daño en este modo Baja para acá Dame el checkpoint Por lo menos hay checkpoints en las partidas Que yo como estaba todo el rato Sin encontrar esa segunda moneda Pensaba que es que a lo mejor No había que cogerse los checkpoints Para que te dieran la tercera O algo así Que no te entendía Pero no Voy a hacer una cosita Me perdonáis Pero es que en el stream Tengo ahí un fallito Vale Ya está A lo que íbamos A matar cacodemonios Y hay dos Lo que pasa es que En más dificultades A mí me falta que spawnen más enemigos Porque si os fijáis Están los mismos enemigos Están los mismos enemigos Que en Que en el modo normal Bueno, normal Lo he puesto en Ultraviolencia para empezar Con lo similar A ultraviolencia Quiero pensar Y No hay Hecho de menos Que haya más enemigos Todavía Ven aquí perro Que era lo caótico Pero con los Cerrados Que son los pasillos En este mod Y todo esto Casi mejor que no Ah, ¿qué haces ahí arriba? Deja de poder volar Planta Gracias Y esta va a ser Cansina de matar A tan cerca Con el veneno Necesitaría vida Podría volver a A coger O comprar Por ahí Hay algún corazón Z por aquí Rápido Y el efecto este Creo que es del Intu de Paz Lo de los Terrasportadores Me parece que tenía vida Aquí en el ascensor Voy a cogerla Super mega rápido Porque preferiría Tener vida Que no tener vida Ya se me fue El ascensor Pero enseguida Enseguida Progresamos Y vemos cosas Nuevas Así no me extraña Que me caiga De las plataformas Es que el agua Creo que me hace saltar Menos Pero antes Creo que no estaba En el agua Da igual La culpa La tiene el juego De alguna forma Vamos a correr Y vamos a ir Haciéndolo así Para correr ligeramente más Cogí la moneda secreta Así Pues vamos ¿Tú qué haces ahí? Y la planta que estaba aquí Ahora no está A lo mejor es esa Que se ha movido hasta allí Vámonos Ahora sí 199 monedas No me parece mal Creo que me he dejado alguna Pero bueno 199 está bien Voy a comprar vida Y voy a comprar la armadura Tienda He vuelto Dame cosas Aunque es la primera vez Que hablo contigo En esta partida 50 monedas Dame la armadura verde Y balas Tengo por ahora Luego voy a entrar En el rifle Hay armas nuevas También basadas En los juegos De esto No me hace falta La vida Que es lo peor Que puede pasar Segundo nivel Pero podemos elegir ¿Qué preferís? ¿Cuál os suena mejor? La cueva De agua Esto es como en el Super Mario World Que podías elegir Aunque una te activa Un secreto Que es muy probablemente Lo que haga esto Y esto te hacía continuar Groovy Grotto Mira Luego hay un mundo del agua Porque por supuesto Que tiene que haber Un mundo del agua El mundo del desierto La nieve Los típicos Las nubes Esto es largo ¿Sabéis qué? Voy a ir al mundo de la izquierda Porque a lo mejor Me activa secreto Y no me estoy dando cuenta Si tienen distinto color Como en el Mario World Que según el color Que tenían Tenían salidas secretas Pero eso no sé Si estará aquí implementado Buenas Eso te ha dado No me mientas Y esta música es Del Mario World Creo que es el World ¿Por qué me suena ahí De qué juego es? Ah, no Es del Super Mario 2 Que digo Y ahí Me he comido Un montón de ataques ¿Y quién me está? Disparadme más lejos Si veis qué tal Si os apetece Ouch El Cacodemonio No sé dónde Ha acabado Joder Deberí estar más atento No sé para qué salgo Nada más que para que me dispares Y aquí habrá planta Hay planta Por supuesto que hay planta La distancia de saltos Es larga Sabía yo Si al final El plataformeo va a ser lo peor Y esta partida Parece intensiva De plataformeo Yo me meto aquí Donde no me llaman ¿Por qué no? Cuatro de vida Venga Venga Vamos Vamos No se mata a ninguna De las dos Y ahí he tirado Dos disparos Sin querer Y me ha dado El imp Que está en su pueblo Ahora parece que la gente Se muere De los disparos Que se tiene que morir Dame monedas Al final me voy a arrepentir De no haber comprado la vida Siempre puedo volver El teletransporte Para volver al mapa del mundo Está aquí Joder Olvido que debajo mío Tengo gente Que no me Tiene mucho respeto Y esos de allí lejos Van a ser Un cansineo A ver si me puedo deshacer De ellos Aunque esto sea así Más aburrido Y no me enfrente De cerca a ellos Pero es que mira Donde me campea El desgraciado Y vosotros Cada vez aparecéis En un lado distinto ¿Cómo va eso? El plataformeo ¿Tú qué haces Que no estás muerto? Tienes que retirar El escopetazo doble Se oye en Psyguise ¿Qué coño? Me ha matado Ok Vale No también Al quedarse quieto Es la muerte Y no quiero gastar Ahí los dos disparos Tomé el ataque Dame monedas Dame las Que le den maus A lo loco Me han envenenado De alguna forma Estoy a uno de vida Las plantas deben envenenar En general No solamente las grandes Pensaba que serían Solo las grandes Vale Con eso o no Ay dios ¿Me he quedado sin balas De escopeta? No Sí que tengo Plataformeo Pero tengo control No os preocupéis Joder con las plantitas ¿Por qué nunca se abre La que quiero que se abra? Podría haber algún secreto Ahí abajo Tengo que Buscar las monedas Y estoy viendo esa Y sé lo que quieren que haga Con esa No esquivaré ahora ¿Tú estás vivo todavía? Ah un momento Carcodemonio Deja de hacer cosas Voy a chuparme las balas De la pistola Como si fueran agua Aquí me queda la plantita Ahí estás Muérete de una No seas inconsistente Si te disparo una vez Te mueres Como antes Y ya está Te vas a tener un problema ¡Hala! El perro ¡Oh oh! Saigai Se parecía a la textura De los cultistas De no sé qué juego Vale Esto parece un sitio Relativamente seguro No sé cómo he hecho ese salto Pero me he pasado Cien millones de pueblos ¡Vamos! Venga No te ni huevo Disparar Eso es Si al final De cerca lo hago mejor Estoy llevando el cadáver Por el agua Del Del imp Salvo cuando me haces eso Muérete Gracias Tendré que abusar De los saltos Muchísimo Ya está tocando los huevos El El caco demonio Mejorado Este Que no sé cómo se llamaba Y al final Lo que me mata Es el salto Es ridículo Voy a tener que ir guardando Nada más que por los saltos La armadura Por lo menos ayuda Si no habría muerto ya O tal vez no Joder No puedo hacer eso Y no caerme Aproximpan Los dos muertos Necesito controlar los saltos Pero es que El terreno de pelea Es pequeñito Pero muy 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 pequeño Que mira la velocidad Que te mueves Es que no No puedes controlar Ojalá Ya digo Hubieran hecho las plataformas Más grandes Sabiendo El juego Que nos ocupa Esos de ahí de lejos Son muy pesados Y el caco demonio No ha aparecido Pero ya Ya aparecerá Planta Planta ¿Dónde está la planta? ¿Qué haces ahí escondida? Ya salió El caco demonio He a media hora Aquí disparándole Gracias Las plantas Parece que resisten más O es que le doy Al bordecico Imp Imp Y el imp Lo maté Juraría que no Vale F2 Es lo que estaba buscando Ya está Vamos a tener que guardar Por el plataformeo Si me mata el enemigo Me la como Pero Si me mata el plataformeo Me jode un poquitín Olvidado que estabas ahí Menos que tú también Lo has olvidado Como las piedras Sí No controlo nada Joder ¿A dónde disparas? Me paso un millón A ver si llego al primer punto de control Por lo menos Pero a este ritmo Si el problema no están siendo los enemigos Salvo las plantas esas De vez en cuando Tú perro Joder No sé saltar Me cago en la renfe Ahí podría haberle disparado a Saiguin directamente ya Date quieto Gracias Y esto Es interesante Lo que me están pidiendo hacer Y un poco cabrón Para coger la moneda Uy Tengo miedito Cógela Lo sabía No me hace falta ni saltar Ish Si está ahí Joder Lo tienen medio al milímetro Para que hay que hacer el salto justo Míralo No puedo volver ¿Se puede ir de otra plataforma para allá? Creo que no Anda ya sé cómo hacerlo Tonto Doom tenía una cosa Que si te mueves hacia adelante Te mueves a cierta velocidad Si te mueves hacia el lado Te mueves a cierta velocidad Y si te movías en diagonal Sumabas Hacías la tangente O como sea De las dos velocidades Voy a tener que saltar Medio lateralmente Para poder volver mejor Casi seguro Agh Pero ahora no la veo Y entonces No la cojo bien Tengo miedito Eso es Esa era la cosa Puede que no fuera la cosa Pero sí es la cosa Ya está Ya podemos continuar Y ese no es el salto Que tenía que hacer aparentemente Sino este ¿Algún enemigo? Dame balas de escopeta Lo aprecio Me he dejado una moneda ¿No? Voy a ir al infierno Y esa salud Me ha dado a hacer mucho bien Y además parece de las grandes Sí, 20 de vida o algo Esa puerta tiene mala pinta Por cierto No he encontrado ninguna moneda grande En este nivel aún Bueno, salvo esa Y hay otras tres ¿Me ahogaré debajo del agua? No me apetece comprobarlo A ver Tenemos una catarata Y la ley indica Que detrás de las cataratas Tiene que haber algo Y si no lo estamos haciendo mal Pero Ojalá hubiera alguna forma De subir por ahí ¿Dónde me lleva esto? Dime que es un sitio cerrado Sin barrancos Oh Es un sitio cerrado Sin barrancos Textura que no se alinea Ningún secreto Vale ¿Qué haces aquí, perro? ¿Esta música De dónde es? Joder Con lo rápido que se mueven ahora Lo rápido que se mueven Es difícil alinear el disparo Algún perro más Cacodemonios Ims Eh, matarlos con pistólica Pero no hay barrancos Estoy a salvo Estoy seguro Me siento seguro Espero que no haya ningún secreto Nadie por aquí abajo Por allí hay Detrás de la catarata Que le den Vamos a escopetazos Hay algún Vosotros sois nuevos Y no os comprendo Saigáis Extraños Grandecicos Puta planta En toda la esquina Cómo les gusta esconderlos ahí ¿Moneda? 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 O se me está ocurriendo Ya tengo una idea De dónde pueden encontrar Dónde va a haber otra moneda Ya lo verás Mecánicas de agua Digo, a lo mejor puedo subir por ella Espera, 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 espera No, no puedo subir por la catarata ¿Y por esta? Digo, ahí hay como raíces Ahí arriba a lo mejor Vamos a... Va a ser otro nivel o algo Aunque no sé si en GZ Doom Se permitían suelos sobre suelos O sea, plataformas flotantes No hemos visto ninguna plataforma flotante No, sí, los puentes son plataformas flotantes Y había un ascensor Vale, GZ Doom sí que soporta Es que el motor del Doom era muy especial No podías poner planos inclinados Que aquí sí que se puede Porque lo modificaron Ni poner, digamos, plataformas encima de suelo Tenían que modificarlo de tal forma Que no fuera una plataforma Que fuera sólido todo el bloque Historias del motor de Doom Pero con GZ Doom Que es la versión esta Y esto me empuja para abajo o algo Para caer más rápido No, pero parece como que floto Pero no me deja subir por ella No son mecánicas de agua Le habrán bajado la gravedad adentro Y ya está Checkpoint Y a buenas horas el primer checkpoint Sí que mira, hay plataformas Esto ya digo, en el original no se podía hacer La tontuna esta De poner una plataforma así Tendrían que haber puesto un bloque completo Que llegara hasta el suelo Si querían hacer una sección de plataformeo así Aunque tampoco se podía asaltar Así que, ¿para qué querrían hacer eso? ¡Eh, eh, eh! Tranquilidad Los cabrones estos Se meten por la espalda Y cuando los oyes ya te han disparado De esa forma ¡Peces! Eh, no te veo amigo Gracias Me está comiendo las Las pirañas Acaba de atravesar la pared O lo estoy flipando ¿Sabes lo que molaría? Que vida Pero eso ya son cosas mías Anda, coño Un botón típico del Doom ¡Ey! Algún enemigo hay por ahí Ya volverá ¡Mmm! Tentáculos, ¿eh? ¡Hombre! Eso estaba buscando yo Pero por aquí hay Una ventanica Que no sé si se abrirá luego o algo Me he desorientado yo solo Tengo que ir por aquí, espero ¡Ay! ¿De qué es esta música? ¿A alguien le suena? Tienen vida los tentáculos Me pregunto qué enemigos serían normalmente A lo mejor un tentáculo de rocolor Y ya está Que es muy lo suyo Me gustan las físicas Que le han puesto las burbujas Que se mueven Cuando se quedan atrapás En el techo Como ahí Toda la moneda Menos mal que no me hace falta respirar ¿Puede ser de Donkey Kong Country o algo así? Suena parecido o algo Que podría ser de ese juego De las cavernas de Yoshi Island ¿Puede ser? ¿Qué? No me disparéis con esto Estoy bajo el agua Que no me entero Mierda Volvamos Yo estaba a mi cosa con la música De las cavernas de Yoshi Island ¿Puede ser? Probable Pero no me super acuerdo Sus bolas Que disparan Rebotan con pinchos Ouch Tengo que estar atento ¿Dónde están esos mangurrianes? Que les estoy perdiendo de vista Y me la lían Como dan la pared Me rebotan los pinchos Aquí entro tocado Quiera que no Y peces Venir a mi Antes de meterme al agua Que sé lo que Va a ocurrir ¿Tú dónde sales? La madre Claro Con toda la velocidad que tienen Es jodidete Pero esto me lo he buscado yo mismo Por mi cuenta Esta dificultad extra Pero es manejable Se puede hacer ¿Qué demonios? ¿Por qué no? Luego ya me encontraré niveles Que serán imposibles Y me cagaré en todo Pero hasta que llegue ese momento Tiene que haber alguna forma De entrar aquí Ese botón Me llama la atención Pero no No sé si puedo interactuar todavía Con nada Para abrir secretos No me ha aparecido ninguno así Pero probablemente 50 de vida Estoy con la misma vida Que estaba antes Voy con miedo ¿No había peces aquí? Pero ya recordar que sí O la pez No muerdas De balas No estoy muy allá El problema va a ser Asomar la cabeza por aquí Hijos de perra Ya os he visto Qué mal se ven con el agua Campear 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 Creo que le he dado Ahora el problema Son los perros Que hay Usemos la movilidad Para Son tres Y un imp Tiene que haber alguna forma De entrar al sitio Este Subacuático Que había ahí Con el botón Tengo curiosidad Estaba mirando A ver si A lo mejor Podría aprovechar esto Para algo Pero tampoco parece Que pueda escalarlo Es que cuando pienso Que pueda haber secretos Y monedas Escondidas Ya No pienso Un momento ¿Eso es vida? Joder Esto lo podría haber aprovechado Todas estas veces anteriores Vamos a darnos prísica La velocidad Está a nuestro favor Salvo cuando me quedo atascada En las paredes Y no puedo saltar No habrá ningún secreto Esto es De un clásico Intentar interactuar Con todas las paredes A ver si se abre algo Pero es que Podría ser Tenían que poner El nivel acuático El segundo Que las físicas Cambian un poco Bajo el agua Joder Asomar pececicos Gracias No son pocos Vale Creo que Estamos Libres de peces ¿De dónde sales tú? Te estaba buscando Quiero no perder Mucha vida Antes de llegar Al enfrentamiento Ese misterioso De la cueva O sea Estoy Paranallado Va a haber algún pez Detrás mío En todo momento Mira Aquí abajo estoy a salvo Hay que buscarse Los exploits Tengo hasta vida No me lo puedo creer Así Me meteré de boca Al siguiente A la cueva Esta misteriosa Pero antes Todas las monedas Hay que coger monedas Para luego no gastarlas Nunca Es importante Y monedas Y monedas grandes También me vendría bien Y me parece que voy a hacer Un poco trampas Y vamos a ir guardando De vez en cuando YOLO Venga a dispararme Ahora en igualdad De condiciones Cabrones Ouch Vale Así que podéis Ah si o el perro Perro estate quieto Que está enfrentándome al side guy Y no te metas al agua Que te muerden las canillas Quiero esas balas de escopeta Te las gasto como si fueran agua Ok Vamos a ver Algún secreto por aquí Me inquieta ese botón Que he dejado atrás Pero puede que Se conecte con Esta piscina de aquí O con la otra No sé Chacho aparece Estúpidos peces Que complicados son de darles Sobre todo cuando los miras Desde arriba Que la textura es un plano ¿Será por aquí Donde está el botón? No sé Pero hay vida Ay otro tentáculo De estos mortales Ajá Mira este es el botón misterioso Esto ha tenido que activar algo Puede que he activado Progresar en el nivel O que haya activado Algún secreto No hay forma de saberlo Sigamos golizmeando Y cogiendo Balas de escopeta A ser posible Ah son dobles barreras Hay que entrar en los dos charcos No he descubierto absolutamente nada Era obligatorio para progresar Sigue el camino de monedas Y seguro que detrás No hay ningún pez Acechando Pues Hace un tiempo Que no consigo moneda dorada No me importaría conseguirlas Joder Que difícil es esquivar aquí abajo Pez está detrás mío ¿No? Vale No más peces Es bueno Oh no Vamos a salir afuera De nuevo Y afuera significa Plataformear Este agua no mata ¿Verdad? Ok En el agua Tiene que haber algo secreto Porque no se supone Que deba estar aquí Este botón Si que tiene que ser secreto Pues lo espero Que me sé yo Como les gusta Esconder las cosas A la gente Voy a recorrerme Todo el fondo submarino Que es el camino de la vergüenza Para cuando te caiga Hacer el plataformeo Seguramente Porque debería estar por arriba Y toca botones Que es lo peor que puede pasar Vale Nota mental No Ahí arriba no me está esperando nadie Míralo Aquí hay una moneda Me faltaría una Pero vete y busca Y estamos ya en el segundo ¿Qué me ha disparado? Y estamos ya en el segundo Checkpoint Así que Estamos en la última parte Del nivel Se supone Ese botón también lo activé ¿Verdad? Solamente hay dos aquí abajo Pues va a haber que volver al principio Que hoy te voy a saber Dónde está Por debajo del agua Está mejor Me parece Me disparan menos ¿Dónde he empezado? Mi sentido La orientación es nulo Por ahí Y si disparamos a alguien Por el camino Pues eso que nos llevamos Hola perros Soy invencible No podéis darme en el agua Ok Pero no sois los únicos Que me intentan matar Ni me ha puesto Que me ha matado Ahora iré a eso Vamos a limpiar esto Vamos a limpiar un poco A un caco demonio Seguro que ha sido él No sé por qué Ahora reculan Para atrás Hay una planta De las gordas Luego bajaré a por esa moneda No me corre Me he quedado sin balas De escopeta Eso Nunca es bueno ¿Cómo me he quedado sin balas De escopeta? ¿No se conservan Todas las muertes? ¿O algo? A ver Esto es una cascada Tío Tiene que haber alguna cascada Que tenga algún secreto detrás Me niego a querer Que no pongan secretos Detrás de las cascadas Todo lo que me enseñaron De pequeño Es una mentira Necesito secretos Detrás de cascadas Vamos a volver a coger La monedica esa Y seguramente Hagamos un guardado De estos guarros Para no perder progreso Demasiado De nuevo Aunque creo que esto No hace falta Ativar los botones Para que aparezca la moneda O sí Porque esta textura Esta textura Es distinta Seguramente Lo ha activado el botón ¿Dónde está el segundo botón? ¿Y dónde están Mis queridos peces? Míralos Pececicos Qué bonicos Hostia Qué fallo Por ahí creo que había otro No haga cizaj Cabrón Y volvamos A nuestra Plataforma inicial Y ahora sí Empezamos de nuevo Este parte del nivel Yo Orientarme regular Ahí está Anda Si justo la moneda Está debajo De la plataforma inicial Curioso Ahora ya sé Dónde están las cosas Más o menos Hemos vuelto a empezar No se ha visto Mira No tenéis pruebas De lo contrario Yuu Y la mitad de los enemigos Están ya muertos Qué cosas Por eso decía Que el agua Es lo del camino De la vergüenza Una vez que te caes Es como Ah te has caído Jódete Ahora tendrás que bucear Hasta la plataforma De nuevo Y es lo que me va a tocar Oigo algún Saiga Y por ahí Y no es Disparos Pueden Atravesar el agua Vamos a tener Los giros cargando Desde aquí abajo Esta es la buena Plataforma Por lo menos Caerse no es muerte Directa Es simplemente El camino De la vergüenza Le toca volver ¿Qué he hecho Con mis balas? Joder Pues me hubiera muerto Muchas veces Si hubieran sido Barranco en lugar de agua ¿Qué he hecho Con mis puñeteras balas De la escopeta Que me las he comido El culo pegó a la pared Que no estaba La vida sigue bajando Ah Quiero saltar No son pocos Salta A veces me quedo ahí Como Pillado Cuando disparan Varias veces Ahora Varios disparos De una Se ha vuelto complicado Matar Ims Cuando están Agropaetes Vamos a ver Balas de escopeta Gracias Oye Tú no tenías que estar Ya muerto Como idea Mierda Esta vez Tenemos balas De escopeta Vamos a Lo loco ¿Por qué no Saltas? Yo le he dado Tengo pruebas ¿Qué haces ahí Caco Demonio? Vamos a tener que Campear un poco Me temo No sé Cuánto tardarán En desbloquearme Más armas Ouch Pero hay armas Nuevas Aunque técnicamente Estas armas No son Las armas Originales No disparan Como las Originales Y hay que Recargarlas Que no había Que recargarlas En el juego Original Y la escopeta Puede disparar Una o dos Veces seguidas Espérate Que te estoy viendo Agitar el puño No Quiero cambiar La pistola Juego Voy a tener que Tirar de pistola Que es de lo que Más balas Tengo Y va a ser Mugansino Vamos Voy a avanzar Poquito Poquito Me parece En el mod Este ¿Por qué No me salta A veces? Creo que Si intento Disparar Y saltar A la vez No quiere ¿O tienes Que estar En el suelo Unos segundos? Joder Pues vamos Bien Te he visto No te escondas Que crees Que no te he visto Pero te he visto Ea Voy a tener que Hacer el guarro Mucho me temo Aprovecharme De los Beco Becos Yo creo Que es suficiente Tengo 60 De vida Necesito Un sitio Un poco Más abierto Y coger Esas balas De escopeta Y entonces Vamos a hablar ¿Qué demonios? No asoméis El hocico Uf Vale Tengo un control De los saltos Acojonante Voy a tardar Media hora Por nivel Salta Y ponte la escopeta No Cógelas Coge los cartuchos Ahora los coges Aquí estoy a salvo Mierda Mierda A salvo Es Relativo Cuando pierdo La movilidad Lo pierdo Todo La rejilla Me han hecho lo mismo Que yo A ellos antes Eso no pasa Por asomar la cabeza Me temo que Me voy a tener que aprovechar De esto Y no dejarlo como antes El árbol Está Súper cabrón Ahí Lo han puesto Justito Para que no Hagan esto Voy a tener que hacer El guarro Me da un poco De asco Pero bueno Vale Vale Joder Vamos con la escopeta De una vez Mierda Voy a comprar Balas de escopeta Como si no hubiera Un mañana Que monedas Tengo para aburrir Porque yo Sin escopeta No sé luchar Esto es la salida Problema Me falta una moneda Y no creo que me dejen Volver a entrar A las cuevas Había dos entradas O algo Cuando entré a la cueva Para elegir O algo así A ver Puede que la moneda Este dentro Del propio este Pero lo dudo Ah Me falta una moneda Una moneda De las grandes Y seguramente Está dentro De la cueva Pero donde A lo mejor No me deja ni entrar Si me deja entrar Va a ser Un segundito Solo Moneda Moneda ¿Dónde puede estar La moneda? Como haya que Interactuar con alguna pared Que no lo llevo haciendo En este mapa Nada Hay aquí unas rendijas Misteriosas Como si a lo mejor Se pudiera hacer algo Pero No Baja 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 Pero si hay tres, es una porzona, más o menos, siempre. Y ni la más mínima idea de dónde podrá estar la moneda gigantesca esa. Y los secretos aquí están bastante escondidos. Así que me puede dar un algo. Esto me sigue resultando misterioso, pero bueno. Solo había que mirar hacia atrás, pero no es una costumbre humana. Mira, he tenido suerte, no he estado tan escondida como esperaba. Fantástico, vámonos. Mereció la pena. No, pero luego me dejan mejorar el arma, yo qué sé. Con 15. Ya llevo 6, solo me quedan un montonaco. Vamos para allá. Ahora sí, esta es la buena. A ver cómo fallo el plataformeo ya ni habiendo enemigos ni nada. Hecho. Mereció la pena. Puede valerme para algo, aunque puede que no. Luego también están las almas doradas. Imagino que habrá jefes al final de cada mundo. Pero progresamos. Y esto parece especial. El templo de la llave amarilla. De la llave calavera amarilla. Voy a comprar vida, voy a comprar deto. Sobre todo para la escopeta que me he quedado sin. Tú, dame cosas, pero dame muchas. No, no he fundido todas las monedas. Tengo el máximo. El máximo de la escopeta son 50. Suficiente. De pistola voy bien. Vamos para allá. El templo de la llave. Oh, son templos especiales. Dame monedas, dame, 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 dame. Son recompensas. ¿Eso será un barranco de morirse? Vaya que sí. Pero es gratis. ¿Tendré límite de tiempo? Las voy a coger todas Suena música como de tener Límite de tiempo, pero la llave está ahí Voy a intentar cogerlo todo La avaricia nunca rompió ningún saco Ni ha dado problemas a nadie Seguro que si me caigo ahí al barranco No pasa nada malo Dame las monedas Dame las monedas Necesito Todas las monedas Joder, están difíciles de coger estas Estoy apurando los saltos al límite de mis Ahí, ¿y ahora es cuándo? Y ya está Espero que no hubiera nada escondido por ahí Me han dado la llave amarilla Y la tengo Todo el rato Me pregunto para qué se me serviría Tener la llave amarilla Pero Hemos desbloqueado el secreto Entonces está organizado igual que el Mario World Para la izquierda está el secreto Para la derecha continúa el nivel Así que después de esto Debería estar Si lo han hecho exactamente igual que el Mario World El primer palacio Oh no Hay casas de fantasmas Que eso seguro que tiene salidas secretas Y cosas confusas Cuevas Aún más cerrado todavía Y la música Creo que es de Mario World Pero todas me parecen de Mario World A este ritmo Oh no, plantas Plantas y sitio cerrado Perro me importa menos Siempre que le dispare bien Claro Voy a intentar ir mirando para atrás De vez en cuando No voy a ser que haya alguna moneda Descarada detrás mío Caco demonios Me gustaría un arma nueva Dame cosas nuevas A lo mejor la llave amarilla Me desbloquea secretos No le pegas con los puños Que está feo Algo por aquí Algo por allá Plantas Ah, es una planta De las gordas Además No envenenes Bien, mejor Mejor Ahora que no me puedo caer Al barranco La cosa mejora Ahora Es muy cerrado esto Eso es algo Eso es algo Y seguramente Es la ametralladora No hay ninguna trampa Esperándome Para coger el arma Me siento un poco Defraudado Y seguro que esto Tiene más volumen todavía Que la pistola Ya veremos Anda Plataformas que te aplastan Ostias Pues mira que bien Ya la hemos liado Hay un sitio seguro ahí Pero la velocidad que va Al tío del Doom Es difícil controlar Las monedas Marcan el sitio seguro Podría haber hecho Un guardada de seguridad Pero no es mi estilo Vale, me lo he tomado Con mucha calma No está tan alto El volumen de la ametralladora Y deja estunear La planta Así que eso es bueno La ametralladora Va a ser para matar A las A los cacodemonios Seguramente Ok Y he descubierto Que por este camino No era porque No puedo llegar Si puedo llegar A esa plataforma Pero no si dudo Si dudo No puedo llegar Vamos a repetirlo todo Ups, que fallo Bueno, no hemos hecho mucho Del nivel en realidad Lo que pasa es que he perdido Mi ametralladora Mierda Mierda La planta Olvidé que estaba ahí Vale, eso ha sido un pequeño desliz Pero nada importante Nada secreto por aquí No, 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 no Los pilares No hay nada Vale Dame esto Me viene bien para cosas Voy a seguir el otro camino Esta vez A ver Y parece que no Mierda A ti no te stuneaba Esto Ahora te ha stuneado Me ha envenenado Lo que ha querido Y más Ok, eso tiene que ser algo Eso tiene que ser algo Por huevos O simplemente es para Mostrar que la pared Está rota Pero si la pared Está rota Debería servir como plataforma Aunque no debería intentarlo Vamos a guardar ¿Recomiendas algunos cascos Que tengo que cambiar Los míos? Pues no tengo ningún casco Así que no te puedo recomendar Nada ¿Por qué no he probado? Tengo que probar una cosa No tenía muchas esperanzas Pero a lo mejor Era algún secreto Continuemos Y Y Y Y Ya he encontrado la moneda Mierda ¿Qué haces tú ahí? Bueno Acabamos de guardar ¿Qué es lo peor que puede pasar? Plataformeo En doom Que no es complicado apenas Vale Puedo llegar directamente para allá Y Lo he saltado por encima ¿Cómo te quedas? No me gusta el plataformeo En primera persona Por motivos obvios Tú si te mueres No me importaría Que me molestas Joder Percepción de profundidad ¿Qué es eso? ¿Por qué cancelo antes de tiempo? Vamos a repetir el ritual Tú Tú Levanta la boca Gracias Me ha disparado Se ha quedado gusto No sé ver Voy a tener que poner la cámara para abajo Para poder ver algo No, ya estoy buscando mucho secreto Digo A lo mejor ahí te puedes apoyar Ahora hay algo Pero no Coge la moneda Coge la puñetera moneda Pero entonces freno en el aire Y no puedo Anda Me recupero automáticamente al punto de control No hace falta que le dé yo Al punto de control que he creado yo Salta Hazme ese favor Aunque ahora ya he cogido la costumbre de darle Chacho Venga Joder ¿Cómo lo hago? Lo salto por encima Mierda He intentado el salto lateral Bueno, semilateral En diagonal Que se llaman Tiene otro nombre Pero es más complicado Nunca me acuerdo Tenía un nombre técnico Bien A ti no te mata esta vez Ametralladora para estos Que usualmente les echa para atrás Generalmente es bueno matar con la ametralladora Los cacodemonios y todo eso Y con la escopeta el resto de cosas Es lo que me gustaba hacer a mí Ok Un momento, un momento, un momento Esas plataformas no sean las que tenía que haber hecho por el otro camino A lo mejor lo son No porque había barranco Tendré que volver para allá Pero me han hecho elegir camino Ostias Y voy a tener que volver Y digo A lo mejor me estoy saltando algún camino De eso nada Me hacen ir por los dos Me he metido de boca a la planta Y eso nunca es bueno Está oscurilla la cueva No se ve tres en un burro ¿Por qué olvido a los enemigos? Me mató el veneno Y eso me devuelve a... ¿Dónde estoy? La moneda está cogía Tengo que cambiar de arma con los números Que he perdido la costumbre Que el tres debería ser la escopeta El cuatro la ametralladora Vale Porque voy a ir jugando con la ruleta del ratón Y cambio a los puños A la pistola Pierdo un tiempo Sin mi valioso Pero aquí tenemos para un reto Vamos Plantica Esto te deja estunear ¿Verdad? Sí Pues ya se lo que usar contra ti Algo detrás No Vale Joder No sé cómo estoy cogiendo el ratón Pero me está doliendo La mano Hostia No me acordaba de ti Eso podría haber sido un problema grande Hija perra Vale Vamos a ver Primero Esto es barranco de Moritz Aquí sí que voy a hacer un guardao El salto está al milímetro De altura Dame esa vida Dámela 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 Y las balas también Eso es para decorar Ninguna moneda Extraña Por allí Eso de ahí sigue siendo misterioso Pero esta decoración también Nada más Ningún techo me va a caer por encima ¿Qué es eso? Eso puede ser un power up Es la bola de fuego No veo Que me está disparando Así que gastaré balas Como si fueran gratis Puños de fuego No podré verlo Me desaviento muchísimo Al respawnear Poquita vida La armadura no me está sirviendo de mucho También Le he puesto la dificultad al máximo Pero qué es lo peor que puede pasar Vamos a relajarnos un momentico Y vamos para allá ¿Dónde están? Puños de fuego es malo porque no puedo atacar de lejos Y ahora mismo no me conviene Lo habrán metido en lugar de la flor de fuego o algo así Pero es un power up temporal Vamos para allá Llaman envenenado Ha sido cogerlo y envenenarme Espérate un momento Sí que dispara de lejos Pensaba que serían puñetazos Como le han llamado puños de fuego A lo mejor les hace un hadoken o algo Un shoryuken de estos Pero dispara también Vale, no tengo por qué esperarme aquí Es la flor de fuego Es 100% la flor de fuego Y me he tirado el barranco porque me mola Voy a tener que limpiar esta sala de todas formas Antes de coger la Flor de... Joder Tío, el puto veneno Es que no los veo desde aquí a los enemigos Y esto no es súper... Es que es uno de los grandes Por eso resiste más balazos Y no sé si le estoy dando o no Es una plantuja de las grandes Pensaba que serían un par de pequeñas o algo Me has tenido que dar ¿Dónde está la planta? Joder, llega demasiado lejos esa planta Pues ya me he comprometido Ya no puedo cambiar la dificultad Es que no se ve un pimiento Voy a suponer que le estoy dando a la planta Pero no puedo saberlo No, ahí está Recibe disparos ¿Por qué sigue disparando? Está muerta Ha salido un numerito Estoy seguro de ello Que le den Que esta sala es la muerte Y tú no te vas a morir jamás, ¿eh? ¿Cómo va esto? Alá, cacodemonios Y algún saigai Y un barranco Que me gusta Tomérmelos La flor de fuego es una desventaja Más que una ventaja Tarda un montón en llegar los disparos Y cuando llegan mis disparos Ya han llegado los suyos No es el mejor arma Para esta situación Yo creo Se matará de una o algo Pero Pero es difícil de controlar Ahora estamos encima De la otra sala de antes Y cuidado con el techo ¿La flor de fuego es un arma Que puedo usar cuando quiera? No tiene munición Debería tener un tiempo límite No me oriento Es que es por aquí Estoy pensando que no es por aquí Y si es por aquí Oh no El plataformeo de la muerte otra vez ¿Esto es infinito Y no gasta balas? Alguna No No es infinito Dura bastante Bastante tiempo Pero Casi me ha venido peor Que mejor Ahora estoy a 6 de vida Por ello Porque por el alcance No puedo matar a los saigais Ni de coña ¿Tú tienes más vida Que un tonto? ¿Cómo va eso? Ya te morirás Ya Busca secretos Jo Que susto Pensaba que era un enemigo El checkpoint Levanta Se ha levantado Si Estoy a un toque De morir Constantemente Tú dispara a 3 No te quedes corto Vale Que le den A la ametralladora La shotgun No me traiciona La shotgun Mata de una No la ha matado de una Pero lo mataría De otro disparo ¿Ves? ¿Ves que bien se encarga Uno de los puñeteros saigais De esta manera? Voy a volver atrás Que tengo una cuenta pendiente Con los otros dos Que no se quieren morir Ni pa' Dios Ah pues Si se ha muerto Este es otro camino Tengo decisiones Que tomar Y decisiones Quiere decir Que puede haber algo secreto Vaya punto de guardao Más bueno Que me guarda La inercia Que llevaba Todavía pa'lante Vamos a ir por aquí Primero Por el otro sitio Intentaré usar la movilidad Para mi Para Como ventaja Pero Me causa más problemas Que soluciones Salta Hombre Salta ¿Por qué tanto barranco De morirse de una? He ido a comérmela Yo solo Ok No me hace falta Saltar Estás muerto Gracias Pero Esto no ha servido De nada Porque aquí tenemos Lo mismo De antes Darle algún botón Para abrirlo Y aquí hay una Plataforma Que no sirve Para nada No puede ser ¿Por qué existe Esta plataforma Si no hay Ningún secreto? Me niego a creerlo Tiene que tener algo No hay ningún hueco Ahí Como con la moneda De la otra vez Mierda No me hace falta No me hace falta Ir para allá Ya iré Tendré que ir Eventualmente Porque hay una puerta Que hay que abrir Que le den Continuemos Pero va a haber Que volver Para atrás Eventualmente Es un lujo Poder saltar Encima de los perros Para poderlos esquivar Son las pequeñas cosas Y esa vida Tampoco ha estado mal Ok Este camino Es largo Yo continuo Hola Barón del infierno ¿Por qué no? Con 16 de vida Y lo de atrás Es un imp De mierdecilla Necesito vida Pero como el agua No había vida Donde los Tíos estos Así que nada Donde los Saigais Escatima bastante En vida El juego este ¿Por qué continúa Hacia adelante? Porque no está Pensado para jugarlo En super mega dificultad El infierno El juego te avisa Esto es injusto Ya lo sé Pero es que también Te avisaba el Doom 2 Original 16 de vida Que te crió Vamos pa'lante Enseguida Y monedas Ninguna De las grandes Buenos días Dispara tres veces De una Barón del infierno Si no pasa nada Pero a estos No le han cambiado La textura Me siento defraudado Muy bien Este botón Lo muy más probable Que haga Ok Es abrir esa puerta O sea que tengo que volver Obligado Y además tengo aquí Un plataformeo que hacer Pero para asegurarme De cuál es la zona segura Me quedaré aquí parado Vale Vamos a pegar el culo A la pared Para asegurarme De cuál es mi límite Y nos moveremos Diagonalmente Que está cheto Y ya está Vale Pues toca volver Y ahora que no tengo monedas No veo las zonas seguras Pero vamos Se me dio Ben Pero está oscuro Un ratico Esto también Eso es adorno O 16 de vida Un mob Ah vale Pensaba que no podía volver Dos monedas Dos monedas Es bueno Es mejor que una Pero aquí sí que no he matado A los enemigos esta vez Porque pasé de volver a venir Y ahora se pega Un escopetazo a cada uno Y se han muerto los dos Pues nada Ahí está la madre del cordero Eso se abre Esa plataforma Sí que servía para algo Mierda ¿Dónde? Ah Me desoriento muchísimo Morirse Gracias Era inevitable Ok Tengo una ametralladora Podría usarla algún día Que tiene más alcance No veo a lo que le esté disparando Pero tú dispara Creo que se ha muerto algo Es un imp Debería morirse Vale Qué poco veo Por Dios Tengo que subirle el brillo A esta movida ¿Sabes qué? Es un momento tan bueno Como cualquier otro Es que no se estará viendo Y en la grabación Creo que se ve más oscuro todavía A ver un momento Si lo puedo cambiar A buenas horas Pero sí Se me ocurrió ahora ¿Se lo pongo en brillante? Tampoco hace ninguna diferencia No se nota ninguna diferencia Prácticamente Ea Le podría subir el brillo Pero el brillo no hace ningún favor Cuatro imps Que ponen tontunos Con el modo experto este ya Es una zona Para la llave amarilla Y seguramente tenga alguna moneda Y yo no debería meterme Donde no me llaman Sin estar preparado Un corazón ¿Esto me aumentará la vida máximo? Me da simplemente La vida al tope Eh Esperaba Algo mejor Si hubieran podido meter Coleccionables Y que te aumentaran La vida máxima Hubiera molado Hubiera estado chulo Y no sería el primer mod Que hace cosas similares Por aquí No suena que me den La bienvenida Ahí está un checkpoint más Ya van tres Ah, hola Barón del infierno Tú por aquí Sigo echando de menos Que te cambien el diseño Ojalá Pero no se puede pedir todo Ahora que tengo vida Me siento bastante más seguro Pero Pero tenía que venir La tonta planta Con sus cosas De planta Otro botón A pulsar botones Como si no hubiera un mañana ¿Cómo llegaré hasta allí? He abierto esto Aquí hay un PRT Y aquí está el checkpoint Y lo cogeré sin pensar Me están acribillando No Pero ahí hay una planta Pero no me ha visto Y aquí hay otra puerta No soy súper fan De nada más Que tener que estarle Dando a botones ¡Ey! Tú por aquí Oh no Si guys no Y la planta menos Mierda Adiós toda mi vida Sé que tengo vida Por aquí atrás No voy a ser tonto La voy a coger Aunque tenía que haber vuelto De todas formas luego Pero Cuando digo por aquí Digo por aquí ¿Qué? ¿Quién? 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 ¿Dónde? Ah, tú No veo No 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 Una plataforma pequeña No Ahí hay alguien Detrás del pilar Me cago en ¿Lo he matado? ¿Por qué saltos? Uh Quiero eso No sé cómo conseguirlo Pero lo quiero Probablemente sea con ese botón Me mató el veneno No me fío de los saltos Absolutamente nada Oye Cambia de arma Y vamos a hacer los saltos Bien, venga Mucho plataformeo Ojalá hubiera empezado Con otro mod distinto Pero como este acababa de salir Y tenía familia Digo, venga Vamos a verlo Pero es que los saltos Se me dan muy mal Ok Hemos abierto la vuelta Pero ¿Hemos abierto la moneda? Hemos abierto la moneda Tenemos monedas, señores Y ahora fallamos el plataformeo Y muramos Y no hay moneda para nadie Estoy encontrando todas las monedas No me lo puedo creer Una pregunta tonta ¿Y ahora qué? ¿Había algún otro camino Por el que ir por atrás? Ah, sí Esta zona era optativa Entré porque quise yo Era esa la puerta Que tenía que estar yendo Todo este tiempo Todo era para ir la moneda Casi me caigo Enemigos Enemigos Por supuesto que enemigos Tiene de un mod Mod de Dark Souls Seguramente El final tiene que estar aquí Bonita plataforma Bonito plataformeo Que me pedís a hacer a oscuras Pero bueno, vamos ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Hay algún enemigo por ahí Fuera de vista? Seguro Pero tú tira para adelante Ah, caco Demonios Por supuesto Caído encima de la bola Nota mental Oh, mierda Tenía que haber guardado Una vez que hubiera conseguido La moneda O haber llegado a la puerta O algo Adiós mundo cruel Me mató el veneno Quieras que no me estoy acostumbrado A plataformeo Salvo cuando se me olvida Que es siempre A veces cuando acabas de caer De una plataforma No te dejas saltar Inmediatamente después Tienes que esperar Un par de pasos Y eso es la muerte Literal Ok, no se ha visto Vamos para adelante Tanta vida Tanta vida Que he cogido secreta Del este amarillo Pana Plataformeo Tú otra vez Has venido a vengarte ¿Qué te he hecho yo? Y no sé si habrá Nada más secreto Que no solamente Las moneditas doradas Au He saltado He saltado cuando me apeteció A mí Dame niveles Sin plataformeo Y yo te los hago Pero no me metas Plataformeo Que no me sale Había mods De parkour De Mierda Los dos pasicos He quedaron Antes de volver a saltar De doom Que jugaba la gente Multijugador Y esos no los podía hacer Porque moría como una perra Paciencia un poco Paciencia En esculta Cuando era esculta No te vas a morir Me cago en Estaba queriendo medir El salto Y a la vez esquivar Y la neurona No me daba Para tanto YOLO Casi Maravilloso A tomar Por culo ¿Eh? ¿Qué opináis ahora? ¿Por qué no llevo la escopeta En todo momento? Si es lo único que sé usar Hijos de puten Ahí No he medido No he medido bien el salto ¿Cuántos niveles tiene? Pues se supone Que es un mod completo No sé cuántos niveles Puede tener Pero ponle 15 o 20 A lo mejor O más No tengo ni idea De cuántos niveles tiene Pero tiene bastantes mundos Y esto técnicamente Alguno es el primero Aunque la temática Ya de bosque No tiene nada ¡Joder! He gastado más palazos Ahí que nada Voy a tener que guardar ahí Si no fuera por el plataformeo No hacía guardados Pero es que es frustrante Porque hago esas cosas Hago cosas como esas Que no me benefician En absolutamente nada Me cago en Que os den a todos Ouch No era la solución Pero tenía que intentarlo Ametralladora Creo que voy a ir de lejos Podría morirte ya La ametralladora esta Mata Cero coma No la he visto Ve cambiando la dificultad Si la dificultad No tiene nada que ver Si es el plataformeo El que me mata Más que los enemigos Prefiero que sea así Que sea entretenido Esquivar a los enemigos Aunque a veces me quedo empanado Y no esquivo las balas Como ahora Pero si me mata El plataformeo No hacemos nada Venga ya Esa ya había pasado Me daba el sol en la cara Y además es que no veo Un pijo Esto no estunea Esto no estunea Esto no estunea Me acabo de dar cuenta De una cosa Que generalmente La ametralladora Estunea A los cacodemonios Pero no está estuneando Esta ametralladora No les echa para atrás Siguen disparándome Entonces pierdo Toda la ventaja De usar la ametralladora Contra ellos Voy a escopetazos La plataforma Me está jodiendo ahí Un montón Vale Así no es como se hace Pero Me estoy planteando Mandarle eso Un poquito a la mierda Tengo que esperar Tengo que esperar Que la plataforma Va a estar siempre En la misma posición Vamos Luchar Adiós Plataforma Pero es que necesito Verles Que no les veo Y aquí estoy sentado Esperando a que me disparen Por ahí resopla Caguen La ametralladora De un normal Sí que les echaba Para atrás Y no me podían disparar Pensaba que ese disparo No me daba Eso me pasa Por asumir Tengo un nuevo plan Voy a pasar de ellos Ya lucharé De ellos Con ellos En otro En otro sitio Pero es que Mientras espero Espero que se alineen Estas dos plataformas No Tengo que esperar A la otra Plataforma No están nunca Para poder saltar Todas De una Digo Hago el plataformeo Rápido Y ya lucho En la otra Punta Pero no No es la solución Tampoco Tengo que acabar Con uno de ellos Pero es que No me está funcionando Un momento ¿Sabes qué? No Eso no es una buena idea Pero con la pistola Los mataba Desde lejos En el primer mapa No sé por qué No estoy usando También Pero es que La metralladora Debería matarlos Si no los mata No es la pistola Quita más Voy a suponer Que ese tío Está muerto Pues la metralladora Es una cagada Entonces Nada más que me sigue Para las plantas No sé si sigue vivo O no sigue vivo Pero ha dejado De disparar La pistola La ha solucionado Todos mis problemas Se acabaron las balas La metralladora Y la pistola No comparten balas En este juego Usualmente sí Y la plataforma Me mató Por lo menos Ya tengo la estrategia Para matar A los ponietros Cacodemonios A pistolita De la otra forma No puedo Estoy encima De la antorcha Mira cómo se la gasta La pistola Creo que el primero Está muerto Ese todavía no Sin balas Dispárame de nuevo Que vea dónde estás A lo mejor se ha muerto Vamos a suponer que sí Que le den Estoy repitiendo Por repetir cosas Vamos para adelante No, está muerto ¿No? Qué plataformeo Más bueno hago Es que Va un poco Sobre patines Siempre cuando Terminas de moverte No frena en seco Estas dos plataformas Están sincronizadas Intenta dispararme Hasta dónde estoy No a dónde voy a estar Y no vas a darme nunca Y ya está Ya está Ya está Con paciencia Y pensando un poco Las cosas Tenemos monedas No tengo por qué Buscar secretos Vámonos De aquí Seguro que no hay Ningún enemigo Esperándome A la salida Podría terminarse Esto algún día ¿No? Qué niveles más largos Esa es la meta Y esto Me recuerda mucho A la entrada Del Del primer nivel Del Doom 2 ¿Algún enemigo en la meta? ¿Cómo solían hacer? Ningún perro invisible Ni nada Me siento defraudado Fácil y sencillo Joder Sencillísimo Si es que no tenéis fe Ok Tiene pinta Que tiene que haber Esto es una mansión E imagino que sea una referencia A las casas fantasmas En el Mario World Supongo que habrá Alguna forma secreta Porque esto me va a llevar Al castillo Jardín oriental Tiene que haber Alguna salida secreta Que me lleve Hasta ese nivel Y eso me interesaría hacerlo Estoy suponiendo Uh, bonus Quiero llegar a cosas Pero es que esto Va a tardar mucho Uh, monedas gratis Dame, dame, dame Dame, dame Porque no he ido A comprar nada Voy a hacerlo Oye, esto serviría Para farmear monedas Porque puedo Salir y entrar Las veces que quiera Nah, me quitan Vale, las monedas Son permanentes Yo creo Tienda Necesito Un poquito de todo Pero tengo mil monedas Así que Y monedas Doradas Tengo O sea, de las grandes Tengo nueve Ya me quedan Me va a dar Una pistola dorada Supongo Tiene pinta Aunque con la resolución De eso Quien sabe Necesito Balas de escopeta Tengo suficiente Vale Dame balas de pistola También Me das armadura Me das vida Y balas de pistola Que al final Me van a hacer más falta De la que yo pensaba ¿Sabes qué? Dame balas de todo Hasta llenar Todos los cargadores Como tengo Tengo dinero A casco Borro Ya está Me quedan 790 Y he comprado Literalmente Todo de todo Vamos al jardín oriental Y las monedas No han respawneado Qué lástima Y esta música No sé si era de algo En particular Habrá Sé que avanzar Por arriba Hola Y no sé Si se habrá Sí, creo que Cuando entro al nivel Se guarda Joder Oh no Sitios cerrados No Uh, bonito Efecto espejo Lástima que no se vea El reflejo del prota Por la izquierda Ok Las amarillas Son paredes Ahora lo sé Van a poner un perro Detrás de cada puerta Que era una costumbre Que gustaba mucho hacer En el de un perro Esto Un poco de sitio Demasiado cerrado Pero Me favorece Ok Escalerillas Joder Con los Me han tejado 12 de vida ya Pensaba que abría Alguna trampa O algo ¿Se puede coger la espada? Es una buena pieza De acero Demoníaco Eso creo que es referencia A algo Pero no estoy súper seguro Ah no No me pongáis plantas Venenosas Al salir de la puerta Parece que empieza a haber más enemigos Pero Por lo menos Esto es un sitio más abierto Que puedo moverme Ah no Peces No Anda Coño La planta Hola peces Hola peces Adiós peces Me he caído sin querer Vamos a hacerla bien Esta es la buena Saltas más alto Cuando saltas desde el agua Vamos a tener cuidado Porque me he comido antes A todos los puñeteros Saigais Y no me gustaría Repetir la situación Y coger Todas las monedas Que luego no tengo Ni por qué usarlas Todas Para absolutamente nada Puto Saigais Sabía que estabas ahí Aún así me ha dado No está muerto Ahora sí Vale venga Vamos para allá Esta es la buena Nadie ha guardado No ha tenido Joder la planta Tío No se ha visto Utilizaré mi ventaja De poder Stunearla Que no la aprovecho Necesito salir afuera Necesito la movilidad No están en sitios cerrados Pero es que a ver Quien sale ahí Ahora mismo Joder Estás quietecicos Vale El demonio muerto Me falta una planta Y por ahí hay imps Para parar un tren En el tejado Poco a poco Pez 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 Fuera 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 Te olvido los peces Pece Pececitos Ok Tenemos un momento De asueto Al otro Para darle Cuando está la textura Así desde arriba Ahora Pescar con dinamita Aquí tiene que haber algo ¿Por qué no hay nada? Lo lamento mucho Pero vamos a tener que ir A este ritmo ¡Joder! No me quieren bien No debería Intentar Cambiar de ritmo En medio del aire Porque entonces Me quedo parado En el aire Y es lo que no tengo que hacer ¿Aquí hay algo? ¿Esto no se abre? Pues muy mal ¡Joder! Con la plantilla Ningún demonio Por allí lejos Vale Esto no es más profundo De lo que parece Esto no se puede abrir ¿Dónde están mis secretos? Quiero mis monedas Que luego no valdrán ¡Pana! Pero quiero esa arma dorada Solo porque es dorada Al agua que voy Peces 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 No peces Pero sí tentáculos No, también hay peces ¿Por qué no iba a haber peces? Ok Busquemos secretos Me gustan los secretos Demasiado Todo lo que brilla Esto es más profundo Pero no tiene motivo Por aquí tiene que haber algo Las monedas Tendrán que recuperar vida Como en el Mario Anda, mira De ahí sale el agua Del aire Bonito detalle Yo me estoy metiendo aquí A recorrer el fondo Submarino ¡Uuuh! Hay otro Hay dos más Voy a tener que hacer aquí La pasada Esta Eso es vida Eso es vida Ah, vale Muerto Dispara Ya has disparado Madre mía Que cobarde lo tengo que hacer ¡Aaah! Pero es que Tenía que haber sido más cobarde aún todavía Es la única forma De hacerme esto bien Terror de las profundidades Ouch No habéis visto nada No tenéis pruebas Tú, Sai Gai Te puedes morir Ya Acabas el ruido del Sai Gai Pero es un tío con una calavera en la cabeza No con la típica cosa del Sai Gai ¿Eso era vida? No sabía que había vida aquí Oh, todo este tiempo había aquí vida Y no la cogí Planta, muérete ya Gracias Y ahora dame las monedas Asumo que estaba muerta Eh, al final toda esa vida que he cogido no vale para nada Pero tengo vida esperándome bajo el agua también Bueno Algún día Hazme el saltito Son monedas y las quiero coger No te me resistas Hay otra planta ahí A ver qué tal es la metalladora para matar a los tentáculos Pero parece que no es súper efectivo Habiendo la escopeta No me saques de ella Te había olvidado Solo recordaba a las dos que había más adelante Uf, qué susto el pez Voy a ir a por el de la izquierda primero Y así No, 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 no No sé por qué ahora no he podido engancharme ahí Por el tejado este Gracias a Dios Pero no será Uh, bonito Esto no es nada Esto tiene que ser algo Pero a lo mejor he venido aquí demasiado pronto Más peces Pero es evidente que este tiene que ser el camino optativo Digo yo Que está en el jardín ahí Un subacuático Porque sí Lo malo es que esta escopeta tarda más en recargar que la del Doom 2 Aunque puedes disparar dos veces con ella Que eso siempre es una ventaja Pero es que a mí me gusta gastar las balas a lo loco Tiene que haber alguna moneda dorada por aquí Y seguramente está detrás de la puerta dorada Pero va a haber enemigos que van a salir Con toda tal seguridad Nada Peces Demonios Perros Nada Ok, algo me... Un caco, demonio Aunque cuando están así mejoras no sé cómo se llaman Pero bueno Caco, demonio es Caco, demonio será ¿Qué? ¿Dónde? Uh, eso es optativo Monedas, muchas Pero la planta también E imps Para parar un tren Estoy disparando así a bulto No te caes que estoy apuntando una locura ¿Cómo les gustan los efectos de niebla a este mod? Y efecto de niebla significa No veo un pijo Lo que hay al fondo Y hay algún Me caguen Y hay algún Bicho de estos Sal, ahí caco, demonio Que sé que estás Gracias Algún Saigai De estos falsos Que hacen el ruido Pero poco más Esperaba que hubiera más enemigos Resquineados Para que de verdad fueran Como los enemigos de sus juegos Pero no Tranquila que aún tenemos un ratico Venga Me gustaría superar el primer mundo Por lo menos Y ver algún mundo distinto Me han envenenado Para empezar Había olvidado Que teníamos aquí A una planta No, no, no Arbol, árbol Me ha matado el árbol No podía salir Caco, demonio Cuando quieras Y ahora la planta Y cuidado con los árboles Vale, planta muerta Empecemos de abajo a arriba Árbol No me mates Que te he visto Hostia Cuatro de vida Por lo menos Ya no me pueden envenenar El árbol otra vez Me ha dejado atascado Qué manía le tengo a ese árbol Pero me gusta irme para la derecha Ah Será posible Ya empiezo con un toque de más Envenenado Porque es obligatorio No Tenían que poner árboles No le he disparado bien Pero esta vez no he sido envenenado Pero me da lo mismo Tengo que moverme un poco Más hacia adelante Si no quiero tropezarme Con los árboles Lo ponen en la esquinica Además al caco demonio Para fastidiar No saben nada Estoy en casa Lo he intentado Pero luchar ahí Tampoco es buena idea No, no lo es Árboles Todo mi odio Hace falta cortar más árboles Maldita sea Alá Ha ido a comérmela Si no hubieran barrancos O si no hubiera tantos barrancos Que me gusta mucho visitarlos El mod este me gustaría más Pero Es una sucesión de barrancos Sin fondo La escopeta de tan lejos No me está funcionando Pero Me funciona más que la metralladora Ah, que también hay plantas Allá abajo Acabo de ver Bueno, ver He visto los disparos Pero eso es todo Ya no eres tan duro Cuando estás tú solo Jope Y ahora espera Que te falta el plataformeo ¿Lo ves? Que corre a 100.000 por hora El tío del Doom ¿Plantas? ¿No plantas? Coraría que había plantas Vale, hop Sencillísimo Joder Y aquí hay otro botón ¿Para qué sirven Todos estos botones? Y lo que peor Es que no sé Que me va a desbloquear Ea Dios sabrá Voy a volver un momento aquí Por si acaso Me desbloquea algo aquí Lo que hay que hacer Por las monedicas Pero no creo Que me desbloquee nada aquí Sino que Sí que sería obligatorio Entrar por el Buscando secretos Encuentro los caminos obligatorios Que seguir Así diseñado Está este mapa Estos mapas Aparentemente Y los secretos Están más secretos Todavía Entonces venir por aquí ¿Para qué servía? ¿Qué he hecho? ¿Subir esa plataforma? Creo que los botones Me han subido esa plataforma Si no hace falta Mira Ah no A lo mejor sí Pero antes saliendo del agua He metido saltos increíbles Seguro que no llego Sin la plataforma esta Y si hago así A mí no me tientas Que lo intento llegar Sin usar la plataforma esa Pero mira Cuando salgo aquí De un borde Salta como más alto A lo mejor no se llega A lo mejor sí que hacía falta Subir esta plataforma Pensaba que se podía llegar antes Pero no O puede que no Aunque No sé lo que decirte Salta Odio los dos pasitos Que tienes que hacer Antes de poder volver a saltar Quiero saltar inmediatamente Y no puedo Vale Después de perder tontamente la vida Y casi Hacer un Punto de guardado Que me llevaba a la muerte Directamente Sin salida Más plataformeo Me encanta Yo me pongo en el doom A plataformear Es lo que mola Y tú no campes Joder Si es que ha campeado Si Esta ametralladora Es basura No me gusta ¿Qué? ¿Dónde te sales tú? No sabía que había Un segundo bicho De esos Es que no merece la pena ya Oh mierda ¿Dónde Me llevan Los autoguardados? Aquí Gracias Que le he dado Para no Recibir veneno Nada más aparecer Y aún así He vuelto a recibir veneno Nada más aparecer Puñeteros árboles De verdad Los tenían que poder Es que he saltado Hacia la planta Ahora entiendo Guau No Saltes Hacia la planta Muérete Mira las balas Que hacen falta Tío Y esto en el modo normal Hubiera sido tan bien Hubiera hecho falta tan bien Porque el daño no cambia Que necesitan los enemigos Para morirse Cambia la velocidad A la que le disparan Solamente es eso Lo que cambia Según la dificultad La ametralladora esta Es Cacota No tiene distancia No tiene alcance Tienen dispersión Las balas Oye ¿Tú no te dirías que Estuneado cuando te disparo Con este arma Cuando te apetezca Te mueres Que si no Pues no Creo que se ha muerto Pero vamos Que veo tres Son un burro La escopeta Tiene menos dispersión Que la Ametralladora Mira Si guardo Sé por qué guardo La ametralladora Dan fastidiado La ametralladora Del Dundosa Mucho más fiable Otra planta No tengo que hacer Plataformeo Pues tiene futuro La cosa Espera Desde aquí No me alcanza Voy a usar la pistola En lugar de la ametralladora Mata más Mira la dispersión De las balas Que se ven por ahí abajo De vez en cuando Esto no cumple Las medidas de seguridad Para nada Vamos a tener que mandar Una inspección Pero los accesos Para minusválidos Están regular La pistola La pistola Mata Tres veces más rápido Que la ametralladora No Me lo explico Y lo que no me explico Es hacer el salto ese Porque la pistola No se desvía Pero nada Pero nada Vale Míralo Ahí hay otra planta Pero no podéis verlo Porque estoy muerto De nuevo Oh mierda Me tengo que guardar A cada paso Es deprimente Pero es que no me pongas Las plataformeo así En el cuarto nivel Ya me dirás Que me vas a poner luego Cuarto o el quinto Pero vamos Que lo mismo me da Tengo que matar A esa planta Para que no me dispare O ponerme una gorra Con alas Como en el Mario 64 Déjame volar Déjame ser libre Pero es mucho Plataformero Y poco enemigo Esto es ridículo Pero a grandes males Grandes remedios Ala He dado dos pasos Vamos a guardar He conseguido la moneda Vamos a guardar He hecho un salto de mierda Vamos a cargar Como Detesto El plataformeo También podría saltar Hasta aquí En lugar Hasta allí Directamente Es otra Es otra idea Y a campear Y en el primer nivel Ya me resultaba Calcino el plataformeo Eso parece bastante final Y solo he conseguido Una moneda secreta Nah Estos niveles son larguísimos Seguro que hay más Eso vuelve a ser Sitio cerrado de nuevo Pero espérate Que he hecho dos saltos ¿Tengo que guardar? Hombre No vaya a ser Ok Sitio cerrado Tenía que haber Algún perro A la entrada Si es que siempre Ok No tiene ninguna utilidad Pero tenía que probar Hostia ¿Un varón del infierno En un sitio tan cerrado? Pues vale Ah, espérate Que el plataformeo Sigue Podría ser puesto Unas escal... Ah, mierda Ya te morirás Es cuestión de tiempo Como me iba diciendo Vamos a plataformear Oh, se acaba Se acaba Se acaba el plataformeo Gracias a Dios Empiezan los varones del infierno De dos en dos Esperamos No me habré enfrentado Varones del infierno Yo, joder Y sin poder saltar Muchas monedas Tiene que ser trampa Pero aún así He seguido para adelante Como los locos Vale Sé lo que quieres que haga Por eso no lo voy a hacer Ajá ¡Yu! Toma ¡No! Pensaba que había descubierto Joder El secreto De la vida Se ha ido A Cuenca El Sai Gai Ha huido Como los valientes Además Ah, estas han sido listos Como esto tiene desnivel No le han puesto el desnivel Pero no se han dado cuenta Que la plataforma esta Me puedo impulsar A lo mejor lo han tenido en cuenta A lo mejor hay algún secreto aquí Pared invisible No quieren que me suba Al laberinto esta vez Joder, dejarme Sentirme realizado Cuando encuentro formas De subirme a los tejados De los laberintos Que bueno, no son laberintos Es un pasillo Pero Dejar de huir Están huyendo mucho Los enemigos Me tienen miedo Aunque Me matan de dos hostias ellos Tienen las de ganar Planta Me jode cuando no te mueres de una Me lo tomo como algo personal Esta es una falta de respeto grande En todas las esquinas En todas las esquinas Ponen enemigos Ahí arriba Podría haber una moneda dorada Quietos Paraos Paren las rotativas Hay que volver ahí No hay nada Pero podría haber algo Aunque parezca que no haya nada Disparos entre vosotros Que eso siempre es entretenido ¿No? Cuando te apetezca Vale Experimentemos Yuju No sirve para nada Pero se puede subir aquí arriba No, ningún secreto Dame monedas Por mis tontunas De exploración Uf Vale Ya estaba muerto Venga Todo de una Joder Toda la vida de una Efectivamente Siempre se libra uno de los dos Del disparo Ahora no ha subido ¿Qué pasa? Joder más los sidegates Lo rápido que disparan las balas El trayecto lo tienen Uf Súper rápido Como se ha muerto Ea Sin vida Y sin armadura Me han dejado la armadura También para rastre Son unos cabronías Se mató a sí mismo Con su propia bala Joder Que asco me dan Saigai Estate quieto ya Coño En un sitio donde ha cerrado Los perros no me importan Los perros están diseñados Para ser los sitios cerrados Pero un Saigai Que además tiene área de efecto Las balas Me fastidia un poquito Ah Hostia Se acabó la ametralladora Se acabó la fiesta Necesito balas de escopeta Pero urgente Me cago en Adiós mundo cruel Veneno Veneno Me mató el veneno Toma por culo A tu casa Me quedan dos balas Despídete del arma Vamos a la ametralladora Contra un balón del infierno Se me olvida que puedo saltar A veces Y a veces es peor Esto te estunea Esto te estunea Acuérdate que esto te estunea Gracias Bien Recuperamos ametralladora Esa escopeta No hay ningún Saigai Es una Ventaja Por cierto Ningún camino secreto Ni nada Tiene que haber monedas Por aquí seguro Un perro Vale Un perro Lo entiendo Pero el Saigai Que vas a meter aquí Casi Lo entiendo menos La planta Bien Esa vida la quiero Por lo tanto A ver una trampa Hombre Un botón Y esto En los juegos originales Hubiera activado enemigos Pero aquí no ¿Y a dónde me lleva Ese botón siquiera? Mira Volvamos Nada más Que botones Ah claro Esto de aquí Oh Alguna moneda Ha podido aparecer También al haber activado Ese botón No parece que haya nada Por aquí Nuevo simple vista Vale ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde del infierno? Ah sí Me has disparado Cabrón Hostias Ajá Ataque antorcha Tengo el terreno elevado No podías hacer nada Oh balas de escopeta Ok Debería mirar A mis espaldas De vez en cuando Tengo la antorcha No puedes ganar Ok ¿Por qué he vuelto a olvidar A ese enemigo? Joder No De esos no Uh moneda Voy a tener que ir con cuidado No me lo puedo creer Perro Aquí es La planta Van a poner plantas Aquí hasta Que me muera Del veneno Ah mierda Mis balas Con la ametralladora Contra los Saigae Vamos mal No entres A donde está La planta Que te envenena Anda Que no Aprendo De mis errores Voy a tirar De ametralladora Porque aquí hay muchas Planticas Y gasto Muchiiiisima Escopeta Pero es que es la que más Me gusta usar La ametralladora Literalmente Lo más que me sigue Para las plantas Para nada más Para el resto de enemigos Es bastante inútil En esta dificultad Claro Ni para el perro Que para el perro Los perros Los solía estunear Pero es que ahora Le han puesto una dispersión Dos hostias Me matan No es momento Que el respawn Está con el enemigo Al lado Vea Avanzando A pasico A pasico Mátame Mátame Por qué coño Me como siempre La primera Me cago en Vale Esta es la buena Si es que no puedo Matarlos de otra forma A los aigais Tengo que ser yo Más rápido que ellos Y la ametralladora No es suficiente No te escondas Jo Perra Saigai Vamos a hablar Mierda Empate Me está buscando Las cosquillas El Saigai Ahora es cuando Saigai Otra vez Mierda Tiene que dar una vez Pon más Pon más Saigais Pon Saigais Ahí Que no falten Toma por culo A lo loco Venga Estoy parando demasiado Así no se juega esto Todo el rato Todo el rato Para delante A lo loco Vale Contra eso no Estoy jugando Al Doom De una forma Que no se juega Al Doom Pero es que Como ponen Nada más que enemigos En todas las puñetas Esquinas Macho Esto antes estaba Sí No Barones del infierno Ponme todos los que quieras Todos los que quieras Bueno La verdad Creo que estos no son Los barones del infierno Se llaman de otra forma Son los anteriores A los barones del infierno Por ejemplo Los llamatos Igual Y ya está El laberinto este No te ha solucido Muchísimo El que ha hecho Los mapas Estos Enemigos En todas las esquinas Pero todas Y aquí Otro Esto ya lo he vivido Toma Vete a tu casa A dormir Esto es un poco Guarrada Barones del infierno Que deberían ser El enemigo más difícil De todo esto Porque seguramente En la versión normal También serían Barones del infierno Es lo más fácil De enfrentarme Porque apenas Les han cambiado Los ataques Muy poquito Ok No tenía el arma Recargada Aparentemente Voy a seguir Disparando No lo suficiente Aparentemente Tengo balas de ametralladora Un montón Pero es que no gasto Es una mierda No, no, no Stuneate No sé si me he metido Por el camino que era Por el camino que no era Pero venga Oye Se me ha olvidado Anda Un botón escondido Atrás de un matojo Qué cabrones Seguro que eso ha activado La moneda dorada Y con un poco de suerte Esto hará looping Y volveré Hacia la moneda Me he quedado mirándole No sé si activó El matojo O no activó El matojo No lo había activado Ahora sí lo he activado Lo del matojo Es importante Y no vaya a ser Que Messi olvide Se salen del stun Los disparos Como falla alguno Mira la precisión Del arma Mira a esta distancia La precisión del arma Uy Cada una a su pueblo Una a Madrid Otra a Bilbao Otra a Valladolid Venga ¿Cómo quieres que la metralladora Esta sea buena? La metralladora del Doom Normal no se iba A una mierda Así se salen del stun Que les debería hacer La lluvia constante De balas Que es para lo único Que sirve este arma Debería dejarles bloqueados En la animación De que le están pegando Por la frecuencia De los disparos Pero como se van tanto Mira un disparo Ha caído aquí Déjame salir del laberinto Este de una vez Que no hay ni De Big Bowie ni nada No me interesa Solamente hay muerte Y destrucción En cada esquina Me he perdido Hasta que no encuentro La moneda No salgo de aquí ¿Dónde está? Uh Vale Debe ser este el camino Pero tengo que volver Para atrás Si esto es para atrás Quiero mi moneda Y creo que lo activó La moneda Oh Dios mío Estoy más perdido Que antes Darle al botón Que estaba detrás Del matojo Vale Tenemos moneda Y ahora era por aquí Y ahora ya Si que no estoy seguro Ok Si tú estás aquí Tiene que ser por aquí Mira los barones del infierno No tengo ningún puñetero problema Son Aquí también hay muerte Y destrucción Hijo de perra Putas plantas Tío Supongo que es por aquí Pero ponme un arma De verdad Y esto es la meta Y me ha faltado Una moneda ¿Dónde estará? No lo sé Pero ni me interesa Que esté aquí detrás No está aquí detrás Pues no voy a volver Al laberinto A buscarla Eso tenlo claro ya Este nivel Me ha dado Un poquitín de asco Me he perdido Una moneda Pero Que le den Todo el plataforme Que hay que hacer Y todo eso Asqueroso A lo mejor estaría Por el agua Oh 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 Menos mal Que no había salida secreta Y esto se desbloquea También Pero La mansión De las arañas Como sea una mansión Como las del Super Mario Voy a comprar armadura Voy a comprar de todo Voy Ahí sí que tendría que haber salida secreta Si lo han hecho igual Dame escopeta Escopeta Y armadura Y vida Y escopeta Y todo Y balas de pistola Que se me han agotado Me podías aumentar Me podías aumentar El límite De balas de escopeta Que puedo llevar Porque Las gasto Como si fuera agua No por nada Hagamos cosas Arañas de oro Esto es buscar Esto es buscar las esculturas De oro En el Majora's Mask Y enemigos nuevos Ouch Y muerte Y puñeteros Saigais Con lo que los detesto Putos Saigais De verdad Por aquí Coño Almas perdidas Eso no es bueno Se vuelven Semitransparentes Las cabronas Son boost Solo se activan Cuando no los miro Sí, sí, sí Uh, que no te miro Ok Buena mecánica No me fío De ninguna De vosotras cuatro Que lo sepáis Vale No son de No son enemigos Ahí hay una Muerta Uh Sitios bastante cerrados Eso es un arma No sé Qué hace esto Piu, 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 piu Parece como La pistola de Lalo Se puede cargar Ese fuego que hay ahí ¿Me persigue? Me persigue Vaya que sí me persigue Es como los del desierto Del Mario La barrerita esta No me está haciendo ningún favor Se recargan las balas Automáticamente De este arma Es lo bueno que tiene Ok Nuevas armas Cosas nuevas Está bien Vamos a coger la escopeta E ir solo con ella Pero eso ya Son cosas mías Me faltan nueve arañas Ah Hace falta la llave azul Ah y se pueden romper Los carrones Pero estoy gastando balas Que no debería Que no se haya movido Todavía ninguna de estas Me inquieta La llave roja Un momento Es que creo que esto Es la llave amarilla Creo que tendré que volver aquí Cuando tenga las tres llaves Las tres llaves Y habrá algún secreto O no lo sé A lo mejor no puedo conseguir Las diez esculturas estas Arañas doradas Pero vamos Todos sabemos a lo que nos referimos O hay llaves En el propio nivel Pero yo juraría Que solamente puedo entrar Al ala amarilla Porque tengo La llave amarilla Ah Los bus Ah y le han cambiado La animación Sacan la lengua Porque son bus Pero puede que no pueda Hacer este nivel Te necesitaré todas las llaves Así que solamente He podido conseguir una Dos Almas doradas Ponen hasta el mismo sonido No se rompe No se rompe He conseguido un arma No he entrado en vano Pero Ojo Esperaba más Es una pistola Que no gasta balas Así que puedo sustituir Mi pistola normal De hecho Se alterna con la pistola Normal Es otra pistola ¿Por qué no? Pero esto es todo lo que puedo hacer En este nivel Sin conseguir Sin conseguir las tres llaves Hasta que no consiga las tres llaves No voy a poder hacer nada Pero he conseguido dos almas Ya que se quedarán guardadas Creo Puede Que se desbloquee algo Con esas Arañas Tal vez Vamos al Castillo Calecente Pero Espérate Que necesito Necesito salud Madre mía Que triste Dame vida Hazme un cura Sana de emergencia Balas apenas he gastado Hostia que no he gastado No digo No he dicho nada No he dicho nada Gracias ¿Cómo chupan Los dineros? Vamos al castillo Uh Fuego Mira mi pistola Que no he gastado balas Y se puede cargar Aunque no sepa qué Dispara más fuerte Si lo cargo Creo que no Es tontería cargarla Entonces Lo que pasa es que gasto la munición Y luego me hace falta Esperar un tiempo ¿Qué hace saltando ese? ¿Qué haces? Sí ¿Por qué no? Ala Por ahí arriba Perros No me importa Es una moneda Me hace falta Y ahora me exigen Que vaya por aquí arriba No 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 pero... yo por si acaso... Un momento, tú eres como un tío de los que tiran martillos. Te han puesto a tirar martillos, te han degradado. Baila. A la lava. Me han puesto como si fuera un hermano martillo. La moneda... Vaya, pensaba que se iban a mover, pero como son tan impredecibles... And they cut them. ¡No! Necesito esa moneda, por algún motivo. ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Hostia, pues casi llegas! Anda, mira, cuando no tengo fuste, la bala cae hacia abajo. ¡Ya tengo prisa! ¿Y tú? También han escondido tres monedas aquí. Podrían haber tenido misericordia. Y no haber puesto monedas en este mapa. O sea, que hay secretos. A ver, necesito encargarme del Sai Kai ese que está por ahí, danzando. Me he encargado de él, pero también me he caído al barranco. A ver, no llegáis. Así que a pistolita. Yo no gasto. ¿Sabes qué? Incluso peor que la pistola. Toma rifle de mierda. Caeos a la lava. Los mato por empujarles. No por matarles. Vaya arma... Más... Más si eso. ¡Coño, una moneda! Pero es que eso es un salto. ¡Ah! Ok, entiendo lo que quieres que haga. Hay que saltar. Ok, vamos a no hacer eso de nuevo. Efectivamente, eso. ¡Joder! Quiero saltar, pero no me deja. Porque abandono el suelo durante un segundo, entonces me reinicia el contador de pasos que necesito para volver a saltar. Sin prisa ninguna. Tira, tira para atrás, tira, tira. Todo el cargador. Tengo que hacer un salto corto. Mmmmm. 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 No puedo saltar tampoco. Tengo que saltar desde... Atrás de la plataforma. Tampoco, coño. Es más complicado de lo que pensaba. Ah, puerta amarilla. Esto suele ser algo bueno. Mira, han puesto plataforma. Han puesto cañones. Eh... Y si salto desde aquí, tampoco. Vale, tengo que saltar y luego correr. Pero un poco más cerca. Joder, no consigo aterrizar en el pinchico ese. Está medio al milímetro. Ahí he corrido muy tarde. Ahí le he dado hacia delante sin saltar. Mierda. YOLO. Muy pronto. ¡Ah! Ok. Esto tiene más sentido. Es posible. Moneda, no te resistas. Vale. Así tiene más sentido. Qué cabrones. Esconde muy bien los secretos. Ahora, el plataformeo no puedo decir que me suben emociones. Tener que plataformear. ¿Qué me das? Enemigos. Gracias, puerta amarilla. La última vez que me fío de ti. Y un par de enemigos más. Tú antes me dabas vida. Aunque me está dando balas de escopeta. Ok, no. Esto es una ventajaca. Esto es una ventajaca. Porque pasas de todo ese plataformeo que te piden hacer. Pero solo por mostrarlo. Vamos a hacerlo. Bueno, tampoco saltas tanto, pero... Y me pregunto que habrá por aquí atrás balas. Pero esto es muerte directa. Quiero las balas. No me hacían falta. Te digo más. Quiero las monedas. Dame más monedas. Ouch. Solo hay que tener un poco de paciencia. Hola. Oh, la lava baja. Esto... Esto me gusta. Va a haber que medir el tiempo con la lava. Eso... Eso me gusta. No me gustará tanto cuando muera incendiado, pero... Como mecánica... Es entretenida. Buen salto. No era por ahí por donde tenía que ir. Anda, si se puede ir por ahí arriba. Quieto parado. ¿Se puede ir por aquí arriba? No, no se puede ir por aquí arriba. Eso es el templo de algo. En el... Ocarina o en el Majora. Una de dos. Creo que Ocarina. Dame la vida. No te creas que hay mucho tiempo. Ese salto lo he hecho porque he ido de lado. No sé si llegas normal. Y te ponen los enemigos cuando tú estás centrado en el plataformeo. Vale. Esta es la buena. Este salto no se puede llegar normal sin hacer lo de ir en diagonal, eh. O sí. Ah, coño. Es que... Es que hay que llegar hacia arriba, no hacia allá. Vale. Me he obsesionado porque pienso que no salto tan alto. Hay que... Impiden llegar hasta aquí. Yo estaba queriendo hacer dos cosas. Quería hacerlo dos veces. De una. Quería hacer más de lo que debería hacer. Qué macho. La muerte. Si me acerco a la pared, me dan los rebotes de los huevos. De los huevos. Es una jodienda. Voy a probar con la pistólica. Creo que no es la solución. No intentes autoapuntar pistola. La pistola esa creo que tiene autoapuntado. Me ha matado la antorcha. E intenta... darle a... al de la derecha porque está más cerca. Y se come la antorcha esa que había ahí. No hace falta coger todas las monedas. Pero es que me apetece. Mierda. Es mi moneda. No podrás separarme de ella. Mierda, hay otra. ¿Y sabes qué? Es que quiero estas balas de escopeta también. Puestos a pedir... Ouch. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aparte de eso, cogerlas ya. Va. Uh, vida. Decisiones. Uh, nuevo enemigo. Supongo que en otras condiciones será más complicado. Mierda. Me ha parado... el escenario. Ahí no se me ha perdido nada. Hostia. Esto continúa. Voy a continuar por otro lado porque a lo mejor es el optativo entonces. ¿Puedo hacer ese salto de verdad? No. Creo que no tengo más remedio que entrar por aquí dentro. Ahí no llego. Salvo que utilice la antorcha o algo. No, eh. No. Ya... Ya era mucho. O sea que es por aquí. Hagamos plataformeo y propongamos enemigos a la vez. ¿Qué es lo que mola? Ah, que hay otro por allí. Y tengo los misiles detrás. Joder, te había olvidado. Toda la vida tomar por culo cuando te despistas un segundo. Queriendo medir... cómo hacer esto. No. No parece que haya más enemigos. Pero todavía están mis saltos que tener en cuenta. Muérete, muérete, muérete. Gracias. No te puedes fiar. No hay enemigos por lo menos. Es que no me conviene en plataformeo con enemigos que la vamos a tener. Si me quedo en esta plataforma y algo... No, no, nada. Pues entonces no vale para en esta plataforma. Salvo para volver a empezar. Si quieres volver. Va a haber que volver. Oh, hola, tú otra vez. Tu ataque no parece muy imponente. No te voy a mentir. Hay que volver. Y ahora me matarán los cañonazos. ¿Lo ves? Pero justico, además. Me dio en el culo. Pero no me matan de una. Pensaba que me mataban de una. Joder. Esto sí que me mata de una, anda. Es que quiero las monedas... No sé qué intentaba. Pero quería ver si podía saltar dos plataformas de una. ¡Ya, vale! Deja de deslizar, te le doy un toquecito al botón y se lanza ahí parado. Como los locos. Voy a tener que esperar a que suba esto de los misiles y ya está. Y como el plataformeo soy inútil. Ah, volver a hacer lo mismo. Vale. Si vuelvo, si salto ahí me mata. Ahora es cuando. Vamos, que me paso el castillo. Voy a esperar a que la plataforma esté subía... No. Estaba a salvo yo creo. Gracias a Dios. Tío, como odio a los enemigos estos. ¡Uh! Esto va más rápido. Así que no saltaré. No era para tanto. Pero he pulsado otro botón y ese sí que no sé qué hace. Tiene que haber aparecido alguna plataforma. Ha bajado esta plataforma para que ahora pueda llegar. Entendido. Eso es bueno. Barón del infierno, ¿no? Ah, no. Es un tío que lanza martillos. Hostia. Pues es un mal sitio. Le han puesto un caparazón en la cabeza. Eso es todo lo que le han modificado. Muy pronto he saltado, eh. Salta. Antes me pasó esto a la... Primera, sin contar una de estas que he tenido antes. Y ahora... No lo hago bien. Ningún secreto que se vea a simple vista. No. 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 Vamos a guardar para no volver a tener que repetirlo. Se ha suicidado. Se ha cansado de vivir. Creo que prefiero la pistola normal. Esta no te falla. No te mueras. No te mueras cuando te escopeteo la cara. Me empujo. Mejor que la metralladora ya es con poco. Quiero ver el segundo mundo, aunque sea. ¿No había otro bicho de esos? Se ve que no. Ahí ni siquiera hay problema de lava. Dame la vida. Uh. Ah, fijo. ¿Tú por qué sales ahora y antes? No. Joder. Es coger la vida para perderla. Matemático. No. Muérete. Anda, venga. Mira, no estará muerto, ¿no? Pero eso parece un teletransporte lila raro. ¿Esto es algún secreto? ¿Túrbio chungo? Y me gustaría explorarlo. Cañones, vida... Ok. Lava. Lava. Debería guardar. Como voy a buscar el secreto este... De todas formas... No voy a coger esa vida. Ok, sí voy a coger esa vida que es grande. Detesto... No verles. Salen de mi vista... Y ya, como si no existieran. Mira la niebla. Oye... Uno ha muerto. Y el otro no lo sé. Pero honestamente no me importa. Uh, la lava. Efectivamente, esa lava. La he medio justico. Salta directamente. No te esperes a... Haber dado dos pasos. Pero yo... Le doy al botón una vez que llego al suelo. Y no lo hace porque tiene que haber dado un par de pasos. Voy a pasarme este castillo aunque sea lo último que haga. Oh, medir los saltos. No es el mejor arma para esta situación, pero... ¿Sabes qué? A la ametralladora. A tocar los huevos a estos. Y hay un cartelico. Hace mucho que no veo ninguno. La ametralladora es mala hasta decir basta. No sé para qué se molesta en meterla. Bueno, fusil. Esto no es una ametralladora. No, de verdad. ¿Te estoy disparando o qué estoy haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo todos. Ah, que sí que llega esto. Pensaba que no llegaría esta plataforma. Eh, tranquilo. Tranquilito. Tranquilidad. Ciertos bloques se pueden empujar para revelar pasajes ocultos. O sea, que tengo uno delante mío. Súper descarado. Interesante concepto, pero yo, si no te importa, voy a coger el punto de guardado. Ah. Ah. Oh. Pero no podía hacerlo en la dirección contraria. ¿Para qué me sirve querer volver hasta aquí? Porque ahí hay un secreto que aún no he conseguido desvelar. Que no sé qué será. Pero esto me saca de aquí. Sí. Yo quiero llegar a ese sitio. Probablemente por ese pasaje se podía llegar al teletransporte ese lila que había por ahí. Supongo. Eh, quieto, parao. Quieto, parao. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Ok. Ok. Ahora sí que... Yey, casi. ¿Para qué me serviría desbloquear este pasaje? Porque no parece que tenga ninguna utilidad práctica así a priori. Salvo que me ha servido para ver eso. Vamos a conseguir monedas doradas. Hijo ya. Me puede hacer transportar, ¿no? Por cortesía. A un sitio seguro. Una vez que la cojo. Esto me inquieta. No sé para qué me sirve. Volver aquí de repente. He muerto, pero bueno. Esto ahora ya sé cogerlo. Tengo que seguir corriendo en lugar de... saltar. Muy pronto. Voy a continuar hacia adelante, me temo. Nunca sabré qué es el otro secreto ese que puede haber o no por allí. Por si acaso empujaré el bloque no vaya a ser que desvele alguna cosa en algún otro punto. Joder, no mido bien el tiempo. Baja. Con 15... Mierda. Con 15 monedas. Podía... ¿Qué estoy haciendo? Podía desbloquear... Un secreto. Un arma dorada. La pistólica dorada. Me vendría bien. No sé por qué cada vez intento hacerlo antes. Cada vez me espero menos. No aprenderé. Vamos. Joder. Se estaba ya el suelo. Venga, hombre. Que si no, luego no me da tiempo. volver. Es lo más cachondo de la situación. Que si me espero mucho más... El salto este... No da tiempo. Vamos a... Ah, esto ya lo empujé. Vale. Continuemos. Pero seguro que me estoy saltando algo. Ah, no. Tíos de los martillos, no. No. Los niveles son largos. Eso no... No se puede negar. Pensaba que estabas muerto ya. Que no toques. Míralo. Ahí hay otro bloque. Y ahora que me han explicado lo de los bloques... Habrá que hacer algún puzzle con ellos. Pero hay menos puzzles de lo que esperaba. O simplemente empujarlo. ¡Eh! No te empujes con el culo. Que está feo. Casi me empuja él a mí. Vale. No hay ningún secreto por ahí arriba. Puedo empujarlo con seguridad. Pero esto ya no es tanto camino secreto, sino el camino obligatorio para ir. Vale, aquí por lo menos tengo un campo de batalla un poco más extenso. Para manejarme y quedarme atascado con todos los árboles que encuentre, claro. Y que no me sirva de nada que sea más abierto. Ah, eso ha estado mal. Es una planta de esas. Tranquilidad. Estiéndete... Ah, 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 ah. Ok. Esto me ha llevado para acá. Oh, joder. Esto es más enrevesado. Pensaba que sería un secreto, pero no. Era obligatorio. No me dejan descubrir cosas. Y creerme que he descubierto algo. Vaya. Tenía que haber guardado más a menudo. Tengo que hacerla. Tengo que hacerla. Pero tengo que hacerla. No me físte. Tengo que hacerla. Tengo que basarte la vida. Tengo que hacerla. Tengo que hacerla. Tengo que hacerla. Tengo que hacerla. Tengo que hacerla, ya está pasando. Pújale Y las monedas Que solo tengo 1100 Son importantes Sabía que en algún momento Tenía que ocurrir eso O esto No habrá nada secreto por ahí Recibir por recibir Madre mía No me gusta El plataformeo este para nada Si fuera más abierto Ganaría más El mod este Déjame hacer el baile Con los enemigos, esquivarlos Enfrentarme a ellos No me pongas plataformas Con barranco debajo Si no tuvieran muerte Inmediata debajo Menos problema Pues tengo que repetir una zona Pues me aguanto Pero Doom no es el juego Para plataformear Así que No me ha super entusiasmado esto Este botón podría activar Algo detrás Que no se me había ocurrido Y simplemente Es una forma para volver Eso es todo Vale, vamos a luchar Putos Psygames Con el área que tiene eso Delante de su casa Empezamos bien Lo veis Ahí salto inmediatamente Después de llegar a la plataforma Pero no se puede Literalmente Voy a spamear el salto ¿Se escucha con el micrófono? El tío del Doom Tiene que dar un par de pasicos Tiene que hacer la animación De darle un nuevo paso Antes de poder volver a saltar Entonces tengo que frenar Y volver Si intento hacerlo recto No puedo Sin querer Pero No, verdad Ella pedía yo mucho Digo, a lo mejor Se puede llegar por ahí Hay algún secreto Y aquí hay enemigo Y con veneno Ah, espérate Que también hay Wow Estoy envenenado Y me están dando Todos los pinchicos De los cojones Necesito un puñetero bazooka Para librarme De todos los que están Junticos Tengo una estrategia Para la siguiente vez Vamos para allá Lo del transporte Me lo podía haber ahorrado Pero Mierda Mate a ese Para poder Por lo menos Poderme apoyar Ahí Tranquilamente Sin que me pille El veneno Muy pronto He saltado Uff Vale Tonto muerto Ahora me tengo Que librar De vosotros Buen salto Ok Respawnear Y saltar No es la respuesta ¿Por qué disparáis Tres? Lo peor es que Si lo veis Cuando explotan Si explotan En la pared detrás mío Me dan también Porque tienen área de efecto Por los pinchos Esos que salen Me ha matado El candelabro O sea La antorchica Esa que tiene Suelo Y se puede apoyar Uno en ella La otra estrategia Va a ser Utilizar El El pilar Míralo Pero me pegan Aunque fallen Porque explotan Y me dan por detrás Vale Que da un tonto Un tonto Y así que me lo cargo Bien Nada más Ningún secreto Que estas antorchas Están aquí Muy por qué Si Este no me importa El barranco Sin embargo Me importa Ah Mierda Voy a tener que volver A hacer esto Todo otra vez Ya está Ya está Prefiero suicidarme La cantidad de vida Que me han quitado ya Los escopetados A veces dan A veces no También no debería estar Atacando Técnicamente Con la escopeta De tan lejos Pero Es que es más efectiva Que las otras Me cago en el plataformeo De los huevos Puta lava Esto es incontrolable El tío del Doom No se caracteriza Por Movimiento de precisión Se caracteriza Por movimiento rápido Para poder esquivar A los enemigos Pero no Mantenerse En una misma Plataforma No es más efectiva La pistola A esa distancia Creo que no Y sobre todo Esta no Porque estos Tienen más Vidica Tengo que esquivar Más veces Paran de tres en tres Los desgraciados Al barranco No porque esto Los debería poder matar De una puta Antorcha Otra vez Déjame hacer Mi salto Porque cuanto más Me acerque Menos falla La escopeta Pero me como más Balas Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada De una Si le está bien O tal vez no O tal vez no Así poco a poco Porque se me da Porque se me da muy mal Plataformeo Uh Jefe Claro Debería haber jefe Estoy tentando A la suerte Eso se podía Llenar de lava Perfectamente Me dan Ametralladora Y escopeta Pues escopeta Que te crío Afrid Que no Ifrid Es mentira Mira Contra esto Si puedo Tengo una plataforma Y apenas hay Barranco Para caerse Salvo que suba El fuego De vez en cuando Eres un poco triste Para ser el primer jefe Contra todo lo que me he enfrentado A ti no te han aumentado La dificultad Comparado con Me ha quitado 6 de vida Son más difícil Los enemigos normales Que tú No te quiero decir Nada Pero Que lo sepas O sea que Aunque no te diga nada Verdad sigue siendo Los jefes Creo que no les han subido Con la dificultad A lo mejor Le han puesto más vida O algo Pero imagino Que tendría vida cascoporro Pero quita poquita vida Que es Le quitan La mitad de la vida A los enemigos normales De una hostia A los jefes No contaban con ello O sea Ah Que se ha abierto una pared Gracias a Dios Uh Esa es una de las almas doradas Vamos Vamos para allá El jefe Ha sido lo más triste Comparado con los enemigos Normales Del propio juego Santa madre de Dios Primer mundo Completado Lo que ha costado Uh Cacovilla Sí Sí ¿Por qué no? Hola Bonito solo reflectante Esto No sé Es que efecto era Pero No lo usa casi Ningún mapa ¿Te puedo romper los jarrones? No Lástima Uh Dame mi recompensa Da un besico Bonjour Uh ¿Un cacodemonio? Sacreble Qué maleducado No soy ningún cacodemonio ordinario Ya lo veo Mi nombre es Madame Caco Y soy mucho más refinada Que esos Asquerosos Infernales Seres del infierno Mi auténtica pasión Mi Origen de Mi fuente De la De delicia No es asesinar Humanos De placer Mi fuente de placer No es asesinar Humanos En su lugar Prefiero dedicar Mi vida al arte Y no sé Qué le estoy diciendo yo En las respuestas El arte Es una belleza eterna La forma más pura De la perfección No me pides Que te haga un cuadro Ahora Oh Pero eres bueno Coleccionando cosas Necesito tu ayuda ¿Qué necesitas? Hay Arañas Doradas En esas casas De los fantasmas Arañas doradas Tengo dos ya Cuando mueren Sueltan Joyas De calavera Unas bellas joyas De calavera Joyas Son Chic Únicas Y magníficas Son la forma Más pura Del arte De la que te estaba Hablando Lo que tú digas Pero tengo miedo De los fantasmas En esos sitios Así que Quiero que coleccionen Las cosas De coleccionar Y eso Si me ayudas Te da una recompensa Ok Trato Maravilloso Dámelo saber Si necesitas algo Tengo dos ¿Me das algo por dos? Uh ¿Y si te robo Hasta cinco? Y tienes ya muchas ¿Cómo va la cacería? Necesitas Ochenta Pues no han puesto Cosas para coleccionar Aquí apenas Si quiero la recompensa Que quiera ser Que me quiera dar La tía esta Como se llame Al final no encontré Más secretos En la lava Necesito ochenta No pide na Pues ok No era para aquí Pero quiero ver El segundo mundo Y el segundo mundo Es el mundo egipcio La tierra sin nombre Vamos a verlo Pero seguramente Corte casi ya Uh Amplio Amplio Sin barrancos Y con Bichos de estos Por supuesto Vamos a hacer una peli Del oeste Darme algún arma nueva Tenía que haber jugado Esto en normal O en Difícil Por lo menos Como lo iba a poner Al principio Porque los enemigos Son Mucansinos Te matan de dos toques Y eso Si que me ha hecho repetir Bastante Lo que pasa es que Mira el plataformeo Decía Mira no hay barrancos Y enemigos a la vez Los huevos Tu huevos toleros Mira toma No quería sopa Pues toma dos tazas Esto Oh 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 Esto es la nada Que estaba hablando Esto es el cañón Y es la trompeta Bueno la trompeta La caja musical Convertida en trompeta Del Super Mario World Es como el bazooka Y ahora que estéis junticos Mierda No tiene tanta área de efecto Como esperaba Pero será útil En nuestra búsqueda De matar A los tíos estos A los cactus No se pueden atravesar Que desliz Voy a hacer este nivel Y corto ya Pero así nos dejamos Visto el segundo mundo Por algo de variedad Pero esperaba más Con las egipcias No barrancos Con sus Barrancos Estos son El gran cañón Pero no egipcio Esas pirámides No me pegan nada Digo Dame terrenos extensos Pon las pirámides Ahí de fondo O algo Supongo que habrá Un mapa Que serán las pirámides Que será un laberinto Por obligación Pero no tanto barranco Mira encima Me cae atascada En la pared Y como las piedras Se ha matado Uno al otro Podría haber cogido Armadura O algo Pero es que Como el jefe Apenas me ha quitado No Esas pirámides Es la buena No pienses En el plataformeo No dejes Que te afecte Pero es que Cuando no me sale Es que no me sale Pero me gustaría Avanzar Por lo menos Para llevarme El arma Otra vez Con el principio Que es esquivarte Ya en el suelo Encima En una plataforma Minúscula Dame cosas De darme Venga Es la caja De notas Pero le han puesto Una trompetita Lo que es que No tiene muchas balas No sé No sé por qué Voy a gastarla Con estos enemigos Contra esos Del fondo Si Pensaba que Tiene más área De la que parece Ok Ya tengo Ya tengo Arma Para matar A los puñeteros Para los Saigais Estos Que han puesto Contra estos Me da todo igual Venga Que me das Balón del infierno Puedes intentarlo Pero ya tengo Arma contra los Saigais Y eso me hace feliz Una cosa que no es normal Uh Dame notas Dame las notas Y eso va a ser bueno Y además suena ridículo Que también mola Vamos Vamos Uh Monedas Si no me pones Muchos más Barrancos Lo tolero Dime que el primer mundo Era el mundo De los barrancos Inexplicablemente Uh Nuevo enemigo Son como los tíos estos Que jugaban al rugby Que tiraban las pelotas Y algunas veces Las tiras más cerca Y otras más lejos No te puedes fiar Pero tengo la antorcha La antorcha me da el poder Me hace invencible Hermanos martillo Y yo disparo a cuenca Quieto parado Que eso es lo que quieren que haga Antorcha Ajá Un corazoncito enano Dame una moneda Que me hacen falta Ah Se atravesará eso No 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 Irle a tocarle la serenata A otra parte La bala ha atravesado Pero yo no puedo Au Joder Déjame Déjame entrar ahí Que hay algo Oh Bloque Está claro que quieren Que haga Yo ya disparo Ante la duda Con la nota musical Pero ya que me la han dado La uso Empuja el bloque Empuja el bloque Yo empujo el bloque Pero Ah no si Con la velocidad Nomás que se puede llegar Ah Saigáis Como os detesto No os lo podéis Ni imaginar Toma Son mi peor enemigo Ahora que les puedo Tocar las narices Ya por lo menos No es tanto No tengo balas de escopeto No me deja cambiar a ella Eso tiene que haber Alguna forma de abrirla Pero ¿Qué hace esto aquí? Ah si A veces no me cambia Ciertas armas No se por qué Menos mal Que no iba a haber barrancos Mira ¿Estamos en el desierto O estamos en el oeste? Esto no me lo deja Super claro Dispares Que te meto Uh Eso es un checkpoint Le gusta demasiado Plataformero a esto Y ahora están incorporando Los misiles En partidas normales También Y disparan más rápido ¿Por qué no? Casi Salta ¿Por qué quieres hacer Siempre Dos pasicos Antes de poder saltar Directamente? Me quedé mirándola No está mal de munición Para caja musical A lo mejor tendría que usarla más Vamos a hacer el misil El nivel así Tú también Vale Tiene área de efecto ¿No te mueres? ¿No te mueres? Ok Mejor Para que te vayas caliente Siente la música Hostia ya Están poniéndose ahí guys Como si fueran gratis A la planta grande A la planta grande No le mata Una sola nota musical Manda huevos Tú también estás ahí Joder No me dispares Susos te aromas Para que no me dispares Lo malo del bazooka este Es que tiene auto Ahí No me acordaba de ti Y eso a veces es peor ¿Por qué no calcula La trayectoria Que van a seguir? No sé por qué me molesto Allá abajo no podrá haber nada ¿Verdad? He perdido vida Pero bueno Toma música Juntaos Mierda Pero no disparéis a la vez Que está feo Ok Un poco de paz A ti no merece la pena Que gaste Le disparé a la pared A cambio Ok Esto es un interruptor Que no sé qué ha hecho ¿Va con tiempo? No lo sé Porque no digo La típica musiquita A ver El agua No debería matarme De hecho No tiene que matarme Porque es el único camino Que tengo a seguir Salvo Que pueda venir por aquí Ahí hay algo El botón está pulsado De todas formas El agua me mata Ahora lo tengo claro Se podría afectar un poquito Los disparos Pero no Uh Ese sí que es un varón del infierno De verdad Los rojos Esos disparan más rápido A veces te afecta A veces no Mira 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 el descontrol Con los Saigai Los Saigai Son los enemigos Que más problemas me dan El resto No tanto Pero me caen fatal Mira Vamos a tener que guardar A cada paso Y podría haberme puesto Las notas musicales Porque voy a tocarles Una serenata A los putos Saigai Para que se vayan a dormir Un ratico Ya está Ahora ya puedo luchar Pero es que antes no ¿Cuánto tiempo sin veros? Ya había vuelto Uh Cuidado Eh Ahora dispara Distinto Nos han mejorado No se te sirva de mucho Pero A ver Me gustaría ese corazón Pero si tengo que luchar A la vez Con los 3 Saigai 3 Saigai Que esos En cualquier otro modo No harían na Tirarían una bolita Y ya está En lugar de 3 En todas direcciones Y que se pongan Van a rebotar A lo loco Pero es que Smukan Si no Por eso Ey Ahí hay otro botón El caso es que se resumen Estos niveles En impulsar botones Que no es El mejor diseño Del mundo Pero bueno Los barones Los barones del infierno Esos me van a dar problemas Cuando sea un sitio cerrado Y no abierto Los rojos Los de verdad Y estos Bueno Seguirán intentándolo Me queda un disparo Solo he matado Uno de los dos Estos como no llegan Son gratis Botón Hace algo el botón 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 No sé que habrá hecho Pero bueno Ya lo veremos Habrá abierto el camino Por el río Adiós mundo cruel Me gustaría conseguir Un par de moneditas Y mejoraba el arma Pero no sé si va a ser eso posible Las antorchas Que las pongan Justo donde hay que hacer el salto No ha sido la mejor idea Ah claro La puerta esta La había olvidado Salí Ah Vosotros me dais igual ¿Qué ha sido ese flash blanco? Puede que haya un nuevo enemigo No sé a dónde miro Hombre Punto de guardado Pero monedas secretas Nada Se busca tío Del doom Oh no A ti sí que te buscan Desgraciado Mira Estamos en el pueblo El viejo este Por lo menos Interesante A ver si te toca la trompeta O un cáncer Me meto al bar No puedo No puedo No puedo Y aquí Tampoco No se puede entrar En los sitios Qué lástima Mira Mira esto Por lo menos Es abierto Disparadme todo lo que queráis Que me da igual Vale Vosotros ya no Vosotros no me dais igual Cabrones Que te escucha la música ¿Ves? Si todos los niveles fueran así Buena decoración Matar enemigos en un campo de batalla Y no plataformear Ah mierda Caco demonios Y me he quedado sin arma Sin la otra Y tenga movilidad Tú dame movilidad Y llámame tonto Pero no me pongas barrancos Que me restringen la movilidad Y o me como el disparo O me muero de una ¿Por qué estoy intentando matarte con este arma? Cago en Hell Knight Son los caballeros del infierno Siempre los llamo a todos esos varones del infierno Y ya está Vamos a ir Poquito a poco Pero yo que sé Ahora que tengo movilidad Quiero moverme Quiero estirar las piernas Que las tengo entumecías De no haberme podido mover hasta ahora ¿Sois? Muy pesados Caco demonios Y te voy a meter con la pistolica Porque no quiero gastar la escopeta Que está sin balas Aquí hay balas Ya puedo jugar de nuevo Ah ¿Vosotros? Os había olvidado Ruso Me disparan por detrás Y... Ah Anda Coño Mira quién está ahí Ah Libertad Yuuu Mira cómo corre Cuando le das cancha Para correr Y espérate que vosotros no he terminado Escucha la música Esto tendría que ser los primeros mapas abiertos Y no con super plataformeo Porque el primer mundo Tiene un huevo plataformeo Pero un huevo Un huevo Uh Eso suena bien Tendré que activarlo Ouch De alguna forma Para proceder Digo yo A ver A ver Sigue la mecha Ok Por aquí Ahí arriba Tengo que llegar ahí arriba De alguna forma Tendré que poder entrar a este edificio De alguna manera Pero no me deja interactuar Au Y quedarse quieto Es la muerte ¿Tú qué haces ahí? ¡Ea! ¡Ah! ¡El pozo! El pozo va a ser la clave A dormir ¡Ajajá! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ea! Eso es la muerte ¿Habrá algún pasadizo por ahí? ¿Habrá algún pasadizo por ahí? Au ¿Hay algún arma que te permita volar? Que me lo vayan dando ya Porque quiero esa moneda ¿Por qué no me lo explico? A lo mejor si activo algo A lo mejor si activo la explosión El pozo este se desborda O algo así raro Estira la mano un poco Si me agacho A la mela Es mi moneda Au Déjame cogerla Vale, no se puede Ouch Ahora estoy en un respawn En el que quiere tirarse Para empezar Al barranco No tenía balas ¿Sabes qué? Mátame Gracias Estoy sin balas De la escopeta Otra vez Aunque El pueblo este Me tiene un poco perdido No sé cómo progresar Porque a las casas No me deja meterme Maldita moneda Sé que estás ahí Ok Esto a lo mejor Podría ser una pista No ha cambiado nada En la moneda Vale No sé Eso activará la dinamita A lo mejor No lo parece Podría escalar Por la cuerda Que algunas veces Algunas cosas de estas Las ponen que se puedan escalar Bueno Yo le he dado Al botón Pero ahí acaba La cosa Por ahí están Ocurriendo cosas Ahí hay fiesta Y no soy parte Yo de ella Pero aún queda nivel Ah, vale Ok Fantástico Así sí Toma tu premio La cuerda Es la mecha De la dinamita No, si ya lo sé Que es la mecha Pero algunas veces Lo ponen que se pueden Escalar cuerdas Y yo qué sé ¿Por qué no iba a ser? Oh, tú otra vez Está ahí volviendo Madre mía Cuánto fan de protagonismo Dispárale Dispárale a eso Dispárale Dispárale Mira con lo que te voy a matar Para insultarte Dispárale ahí A la verja Dale duro Venga, venga Ahí, más rápido Más rápido Dale, dale, dale fuerte Dale, dale Dale que no le das nada Pégale Ahí estamos Cuenta abajo No te han puesto En el mejor sitio a ti Te han hecho un flaco A favor Anda, tú sigues vivo Y ahora que comience El parkour Ahora me han abierto Muchos caminos Que seguir Allí Sería complicado llegar Pero si hago así A lo mejor hasta llego Me podéis haber puesto Una dorada Como premio Cabrones En lugar de en el Pozo ese Pero el caso Es que tengo que subir A este tejado Excepción De que la mecha Continúe por aquí En alguna parte Mecha 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 Algo Tiene que haber Alguna forma De activar La dinamita Esa ¿Y si le disparo? No Es este edificio En el que tengo que ir Pero Este balcón No me da acceso A esa parte Así que no hemos hecho nada Esto que me ha abierto Esto que me Que 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 De que me sirve Anda pijo Ya sé de que me sirve Para tirarme otra vez Para abajo No Coge la propina Va a ir al Al Ya lo he visto Ya lo he visto Para acá Ahora sí Ahora sí Ahora lo entiendo ¿Quién ha puesto aquí Lo de la dinamita? Ya me lo explicarás También Pero No había más sitios Moneda 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 ¿Por qué No ocurre nada aquí? ¿Qué tengo que hacer Para conseguirte? Cuéntame tus secretos Algo habrá que pueda hacer Para que nos entendamos Ven Amida Maldita moneda Ni se me empieza a ocurrir Cómo poderla conseguir Siquiera Para más veces Venga Eso es la salida Ya He conseguido Un total De cero monedas Magnífico Y he visto Una zona ahí Secreta Donde estaban Enemigos Disparando En el horizonte Y habrá que llegar Ahí de alguna manera Digo yo Pero Difícilmente Por aquí No he encontrado Ningún secreto Ouch Era inevitable Que me tuviera que caer Da igual Terminamos Ya Vaya Que violencia Se ha caído Siempre pueden poner un teletransporte O algo así En alguna parte Así que vete tú a saber Cómo se llegaría para allá No he conseguido Ni una triste moneda Y una está en el pozo Ahí mirándome Y yo no sé Cómo conseguirla La muy desgracia Pero esto Han sido menos pirámides De lo que me esperaba Esto ha sido viejo Este Me estáis mezclando conceptos No os ha quedado Claro Hostias Fantasma otra vez No sé por qué guardo Si cuando entra el nivel Se guarda de todas formas Esta música Sí que es la de los palacios Del Mario World La de las casas De los fantasmas ¿Por qué no compro salud Ni compro nada? Tú dame cosas Y dame esto Dame muchas cosas De todo Gracias Tené que haber un botón Para comprarte todo Y ya está Venga Vámonos Pero Quiero terminar ya Pero por otra parte Joder También hay Oh no También hay un mapa del bosque Hay muchísimos niveles Tenemos el mundo del CP Que no era tan fácil Ya digo Por haberlo puesto en Super Mega Experto Del Infierno Yo también Pero yo que sé Ya que estaba Pues lo pongo En modo locura El del desierto El de La montaña nevada El de las nubes El del bosque perdido Típico Son los mismos mundos Que en el Mario World Yo creo ¿No? Y el del agua Y luego estará El mundo de Bowser Escondido por ahí Pero son literalmente Los mismos mundos ¿No? Vámonos a una mansión Zika Las almas de los fantasmas Son invulnerables Cuando las miras Me lo dices ahora Por aquí Fantasmas Anda coño Es un fantasma de verdad Pensaba que serían Las fantasmas Pero deja de correr Tan rápido ¿Te estoy haciendo daño Si quiera? Sí Ahora lo sé Uuuu Eh Eh Ah Hola ¿Sabes qué? Prefiero a los fantasmas Estos Que a los Que a las A ese enemigo normal No sé qué era eso Creo que era una mano Corre Estos son Mugansinos Con lo que corren Joder Míralo No le aciertas Y tienen un puñado De vida Estos ya son Enemigos Complicadetes A lo mejor Para este Si que me valdría Esto de aquí Nota mental No meterse al fuego Pero creo que lo voy a dejar aquí Lástima no haber llegado más lejos Lástima haberlo puesto en modo super experto Pero yo que sé He visto el desafío y digo Ah se puede hacer Lo que pasa es que no he esperado tanto plataformeo después Y he tenido que ir guardando y cargando Si no hubiera sido por el plataformeo Si lo pongo en modo normal Seguro que me hubiera pasado bastante más fácil Y si no hubiera sido por tanto plataformeo Aún así hubiera muerto muchísimo por plataformas Perdías En el espacio Flotantes Voy a ir Por esta puerta Esta vez ¡Ey! No sabía que había almas aquí también También hay Hay 10 Arañicas La metalladora es una mierda No las mata de una ¿De qué sirve? Que me deis la cara Madre mía Que mala es la metalladora No se mueren Santa madre de Dios No toques ¿Ves? Más fácil Ya está A cualquier distancia Pero creo que lo voy a dejar aquí No sé si volveré Porque la idea es ir mostrando Diferentes mods Este mod No está mal Lo que pasa es que Plataformeo No es para todos los públicos Tranquila ya, mano No sé qué se ha oído Ah, el fuego es un bicho también Vale Sería eso Y no estoy viendo las arañas No me estoy fijando Olvido que están Habremos desbloqueado algo Supongo Pero como que Como iba diciendo Me voy a Lo voy a dejar ya La semana que viene seguramente Hagamos algún otro juego viejo Y no sé si volver precisamente a este mod Pero de Doom seguro que va a volver a aparecer En la serie esta de mods Porque A verlos haylos Y muchos Y muchísimos Así que ojalá No estoy viendo arañas Una mierda Pero es que una vez que empiezas el nivel Ya no lo quieres dejar a medio Ah, es que fantasmicos Pero esto no Cambiará de modo normal A modo difícil Así que esta partida Va a ser como si fuera en modo fácil Salvo por estos enemigos Pero vamos Que estos siguen dando igual Seguir intentándolo Nunca perdáis la esperanza Algún día Os cobraréis vuestra venganza Pero no será hoy No será hoy Fantamas esos son Lo más cansado del mundo Tú, estate quieto Esto te podrías tunear o algo Ametralladora no vales para nada Todavía no te he encontrado la utilidad Y... Yo que sé Ah, agua Oh no, los peces Mi viejo archienemigo O sea Los accionarios están muy cuidados Son bonicos Pero Demasiado plataformeo No sé por el plataformeo Ametralladora Acaba con él Puede que haya encontrado El uso de la ametralladora Ok, si me tienes que poner donde se ha abierto la puerta Mal vamos Mucha confusión ¿Dónde será eso? ¿Quién sabe? ¿Moneda o moneda? Yuju Ya solo me faltarían dos Para conseguir algo Que aún no sé qué es Supongo si la pistola adorada Que seguramente mate más ¡Ey! ¿Se da por coleccionables? Supongamos que esa parte está hecha Pero solo hay tres puertas Y ya me he ventilado dos Y no he encontrado nada Moquete, ven aquí Ah, mierda No he visto nada Podría gastar dos disparos Cuando solo quiero gastar uno Ouch No toques Y esta vez no me tires el De esto encima Y esto que ha activado ¿Quién sabe? Hay forma de subir ahí arriba Seguro Podría mirar Cuando ya haya recargado Joder Tiene que haber alguna forma De subir ahí por encima De los libros Pero vete y busca Este nivel parece lioso Aquí me he mantenido Un segundo en el aire Y no sé por qué Como si hubiera una plataforma Eso no está bien alineado Esto es una puerta Esto de aquí es una puerta Eso se va a abrir eventualmente Malditos niveles De secretos Ahora Ahora no sé lo que hacer Intento buscarle la lógica Pero no Ey Ven con papi Supongo que hemos hecho algo Con alguna otra puerta Por ahí arriba Se tiene que poder ir también Ahora ¿Cómo? No lo sé Esto ya lo abrí Pero tiene que haber más puertas Debe ser que por aquí No he recorrido todo lo que Esto no estaba abierto antes No me pongas puzles Que me pierdo Vale Vamos a tenerlo en cuenta Si vuelvo a pulsar ese botón Va por tiempo Y es el camino que yo decía Va por tiempo Vale, vale, vale Eso explica muchas cosas Me quedé mirando las musarañas Uh, puerta amarilla Pero está cerrada Al final voy a terminar el nivel No puedo evitarlo Es el misterio que me llama Tengo que resolver Pero ahora me quitan menos vida Yo creo Tengo que resolver El misterio como Scooby-Doo De la mansión encantada Pero es grandecica Bueno, todos los niveles aquí Son grandecicos He entrado por aquí No tengo percepción de no No he entrado por aquí Aquí habrá algún moquete seguro Es que el nivel es multiniveles De múltiples alturas Tengo curiosidad Golismea Uh, ¿eso es una trampa? Tiene pinta de trampa Oh, no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez tú? Moneda dorada Burlándote de mí Un botón de cuerpo a cuerpo Me vendría más bien Para que se pegara directamente Cuando estás recargando Se te acostumbran más Los juegos modernos Ey ¿Qué haces tú ahí? Y lo más importante ¿Cómo llego a coger tu alma? Gracias, mesa Ey Punto de control Uh Hijo de perrilla Es malvado Ok Pensaba que habría algún secreto Pero no Hay muerte Vale Y esto es el otro camino Vale, vale, vale Vale, vale Ey Me has pegado una vez Felicidades Mierda El fantasma Sí que me puede traer algún problema Fantasma Estad quieto ya Estoy llegando al segundo nivel Al piso superior Y me emociona Por lo menos Como no hay muchos barrancos Aquí se puede luchar Eh Te he visto Y cinco Madre mía No voy a conseguir Todos los coleccionables De aquí Ni de coña Nada Nada Nadie Nada No Nada Nada Hemos vuelto la biblioteca La biblioteca esta Hola Y esto es el piso ese Antes no había fantasmas En este piso En el que había Tres plataformas ¿Estáis atascados? En moquetes Hijo puta Pues no No estaba atascado ¿No? ¿Sabes qué te digo? Vete con la música A otra parte Algún día te dará Y cuando ese día llegue Vale Esto no tiene futuro ¿Sabes qué te digo? Veros por ahí Buen salto Ahora que tengo espacio personal Ahora que tengo espacio personal Que no me dispares Que no me dispares Que te pego Vamos Tú puedes Hoy no ha sido tu día Vale Hay una puerta Por ahí No se parece muy sospechosamente A la puerta de la entrada Joder No estaba prestando atención Mirad pa'ca Por esta Ok Tenía 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 pintapos Por esta Por esta otra Voy a coger Todas menos La buena Ya verás Esta Uh Curioso Esta tiene calaveras El resto no La de las calaveras Esto ha cambiado Y va a ser La que tiene las telarañas Y debería tener cuidado Y va a ser la que tiene las velas Pero debería tener cuidado Un momento Un momento Un momento Esa tiene las velas Pero esta tiene unas flechas Muy descaradas ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Creo que hemos vuelto No, no hemos vuelto ¿Qué serían las flechas? Ahora Me arrepiento Y ahora es por ahí Descarado Pero Si reinicio Reinicio todo el puzzle Sí, reinicio todo el puzzle Vale Quiero ver esas flechas ¿Qué son? Porque puede ser algo secreto Fíjate tú ¡Hombre! La puerta amarilla Y me dejé una araña Ahí al lado Aparentemente De la puerta amarilla Ya volveré Supongo Vale Hemos reiniciado el puzzle Vale No es mal que he brillado Cuéstate quieto ya Que eres muy cansino Vamos a hacer las cosas De hacer Velas Linternacas Ahora Y a algún sitio Me llevarán Digo yo Una tiene una planta O sea Va a ser ahí No veo nada más Ok 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 Pero bueno Han podido meter la mecánica De los misterios estos De las salas estas Ok Tengo curiosidad ¿A dónde me lleva esto? ¿De nuevo al mismo lado? Esto sí que me lleva afuera Y de hecho Es por donde continúa la partida ¿Y esto qué me da? ¿Una moneda? Ah no Es un viaje hacia atrás Pero Necesitaría viajar Hacia atrás Porque me he dejado Una cosa En la sala ¿Esta de aquí? ¿Posiblemente? No te lo garantizo No estoy súper seguro No ¿Dónde estaban las...? Oh mierda Esto es un puzzle Esto es súper laberíntico ¿Dónde estaban las... Ataúdes y eso? Que hay una escultura Esa textura es distinta Podría tener algún secreto O algo Todas las cosas que aprendí en el antiguo Doom No me están sirviendo ¿Dónde estaba La puerta dora? Creo que estaba por aquí O eso espero No Ahora que no quedan enemigos No es problema De pijo Por aquí En alguna parte Tenía que estar Quiero mis cosas Me suena que fuera por aquí Pero tampoco te lo voy a jurar Ahí está Mira Una puta araña ahí Que perdí Y la puerta dorada La puerta amarilla Que puede tener La respuesta A todos mis problemas O Ser el origen De nuevos problemas Debería recargar Antes de intentar disparar Tomar ¿Sabes qué? Volveros Quitaros la traslucidez Esta ¿Me estaban esperando? Voy a ir con la pistola infinita Esta Ah, toma por culo Tú antes no estabas ahí Ah, y esto me lleva A la parte que vi yo Que estaba por encima Las monedas estas Que había encima De las Estanteridas Que eventualmente Me tendrán que llevar A algún sitio Y puede que bueno Desconfío No, moquete Tú no Es una casa fantasma Puede haber varias salidas Porque eso es una salida Hijo perra Oh, no Pensaba que acababa De guardar Estaba seguro Que acababa de guardar Pero no acababa De guardar nada Bueno, ya que estoy aquí Veamos otro camino Ahí hay una salida Y este camino Me debería llevar A otra O a una salida mala Que no me Valga para nada Porque no es la salida Secreta Y si esto funciona Como las casas Fantasmas de verdad Hay que buscar Hay que buscar la salida Salida Que es secreta Siempre La normal Nunca vale de nada Y así que quiero quitarme Ese misterio Y ya lo dejo De verdad Puedo dejarlo cuando quiero No tengo un problema Oye Tiras un poquito A la mierda Ahora debería tener Balas de escopeta No, como antes Algún secreto Uh, misterioso Solo una de las Uh, no Una de las tumbas Tiene calaveras La otra tiene como flores Tendré algo especial Moquete Muerte un poco Que de todos El más pesado Tú Por ahí hay otra puerta Para volver a entrar A la mansión Fantasma Gracias Ahí está la otra salida Tendré que hacer algo Para abrirla Pero ahí Oh Dos salidas Que es lo suyo Buen plataforma Hemos sido engañados Vale Eso es para volver rápido Ay, mierda Guardaré Pero No debería Porque quiero ver Cual de las dos salidas Es la de verdad No esperaba Que estuvieras ahí Quería empujar el Buen salto Quería empujar el bloque Con el culo Esta salida Tiene que ser falsa Ok Ya me dirás Como reacciono a eso Fantasma en la puerta No me hagas que intente esquivar No me hagas que intente esquivar en sitios así Y aún me quedan dos monedas que no he encontrado Imagínate los secretos en la mansión de los horrores Pues está Plataformear ¿Cómo se hace eso? Vale Estamos a salvo Espero que eso no active un fantasma Y sea todo Una gañifa Moriré nada más aparecer ¡Casi! Lo has intentado Hay más ¿Dónde estarán las monedas? Pues no hace daño Nivel completado Pero nivel completado ¿De verdad? ¿O de mentira? Tengo que quitarme esta duda Nivel completado ¿De verdad? No Vale De todas formas No Quiero seguir el otro camino Aunque me voy a perder muchísimo Porque nunca me acuerdo por dónde es Y por aquí no era Y por aquí tampoco era Creo Si no que era por aquí Sí, vale Tengo ahora Que quitarme la duda Aunque voy a tener que volver a enfrentar a los fantasmicos Y todo eso Pero bueno Esta vez sí que guardaré ¿Cuándo te va a que guardar? ¿Y dónde demonios estarán el resto de almas? De araña y todo eso Y las dos monedas Que me faltan dos Que si me dices que me falta una Pero es que me faltan dos Mejor No me explico dónde las han podido esconder Una de las dos monedas está en el suelo ¿Cómo que en el suelo? Ah sí La que estaba enterrada bajo tierra Con la rejilla esa Misteriosa No, no tengo ni idea Supongo que sea en la parte subacuática Tendrá que haber otra salida de esas Como la que ya cogí Pero vamos Ni idea Moquete te había olvidado Supongo que tendremos que dedicarlo Tendremos que solucionar las cosas con música Que amansa las fieras ¿Ya estás relajado? Gracias Y tu moquete también O esta será la salida de mentira Uh, rojo Esto es secreto Esto es secreto 100% Esto me tiene que llevar a otro lado A lo mejor hay que completar este nivel dos veces ¿Qué me has dado? Uh, mira Mira, 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 mira La puesta de sol de las siluetas Ah, este nivel es especial Está basado en el Donkey Kong Country este El nivel en que eran las siluetas Que muérete un poquito, ¿sabes? Pa' ver na' Todos son siluetas Venga ¿Qué demonios era eso? ¿La bola de fuego del Revenant Tiene busca ahora? Primero que han puesto un Revenant Segundo que tiene busca Es bonico Pero por otra parte Jo, que cancineo Para esquivar las cosas ¿Dónde está el Revenant? Ouch ¿Por qué plataformeo? ¿No sería esto más bonico Sin tener que esquivar Sin tener que No caerse al suelo? Mira cómo me lo paso Que le den Llevo la escopeta Nadie lo sabe ¿No? ¿No puedo ponerme la escopeta En este nivel? ¿O es que no tengo balas? Modo pacifista Ah, encima hay tres monedas También escondidas Las va a encontrar Quien yo te diga ¿Qué enemigo es ese? Como está en modo silueta No lo puedo saber Aquí va a encontrar Los secretos Ya digo, quien te diga yo Au Casi Spirran Mierda, la vida Si esto no tuviera escopeta Me podría defender De algunos enemigos más pequeños Mierda, el plataformeo Puedo dejarlo cuando quiera No tengo ningún problema Au Encima el veneno Si no fuera por el veneno ¿Qué sois vosotros? Nunca lo sabré Este nivel es para tomárselo con calma Uh, mira Hay una moneda ahí Y seguramente Hay alguna plataforma invisible Para poder Para poder avanzar Pero bueno El secreto está descubierto Con eso me vale Vamos a no entrar en él Prefiero saber Y tener vida Y eso Eso en modo no difícil No sería tan complicado de hacer Estaría chulo Se acabó Cojete No Este A no Quita eso de ahí ¿Por qué está puesto Esto en teclado? Raro Ahí, normal Se acabó Hemos llegado al segundo mundo Bastante Está bien No lo tenía que haber puesto En modo súper complicado Pero mira Ya que estoy Que se vea en la máxima dificultad Y eso A casco porro Porque sí Sin que aporte Absolutamente nada Me cago en ¿Por qué me dejaron gastar balas En el mapa del mundo? No lo sé Y ya está Otro día más Ah, mira un barco De estos Saigais Lo hundiré Podría hacer No sé si podrán hacer Muchos chetos Con lo de Noclip O algo de esto Para entrar a niveles distintos Otro día Habrá otra cosa Pero esto no lo voy a volver a visitar Ya lo hemos visto Existe Está chulo Pero mucho plataformeo Me cago en todo Madre de Dios Está muy currado Se han dejado las horas Para hacerlo Pero Me falla que Los Tendrían que Haber sido Las plataformas más grandes Para dejar más libertad de movimiento Y si eso Pon más enemigos Pero déjame libertad de movimiento Y entonces te hago cosas Pero En plataformas así Minúsculas Hostia Es otra forma de jugar Que no tiene nada que ver Con la original Y me pierdo Bueno Se acabó Y ahora cuando cierro el juego Se la vea Ahora Pues nada Otro día más Mañana Tenemos Darkest Dungeon Esta vez sí Es la buena Venga ¿Por qué no? De cosa difícil a cosa difícil Se acabó Nos vemos entonces Otro día Y la semana que viene No tengo ni idea Ya os lo diré Cuando me se ocurra algo Pero algún juego carca mal De estos viejunos Se acabó Adiós 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 Adiós